... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. El golpista de Waterloo, Puigdemont, ha dado esta tarde un paso al lado... ...anunciándonos su renuncia como candidato a ser embestido... ...pero nos ha dejado otro marrón jurídico político... ...al proponer como candidato a embestir, en este caso a un preso... ...a Jordi Sánchez, al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana... ...que como saben está encarcelado preventivamente en Soto del Real... ...de lío en lío y tiro porque me toca, ni a Esquerra ni a Juntos para el enredo... ...les importan un bledo los problemas reales de los catalanes... ...los separatistas han hecho del conflicto y del enfrentamiento con el Estado... ...su modus vivendi, mientras eso sí, sigue aumentando esa brecha social... ...y sigue la incertidumbre política y económica. Puigdemont, reivindicado como presidente legítimo esta mañana por los separatistas... ...un pleno del Parlamento catalán que ha rozado el larguero de la ilegalidad... ...y que la Fiscalía está analizando, ha salido esta tarde de su zona de confort en Waterloo... ...y en ese vídeo nos ha anunciado su renuncia a ser candidato... ...que no su retirada ni su claudicación ha aclarado... ...pero se ha alargado un panfleto victimista, insultante y lamentable... ...contra el Estado de Derecho y la democracia española. El golpista se nos ha presentado como una suerte de adalí de las libertades... ...y de los derechos humanos, que es como si un pirómano se hiciera pasar por bombero. Puigdemont es un golpista al frente de fuerzas políticas que acorralan, amordazan... ...ostaculizan y silencian a la oposición constitucionalista... ...como de nuevo, poco menos se ha pasado esta mañana en el Parlamento. Golpistas que se han ciscado en la Constitución y en el estatut... ...de forma impune y alevosa. Y además son osados y descalados... ...hasta el extremo de demandar al Estado ante la ONU... ...como nos ha anunciado esta tarde Puigdemont. Veanlo. Un equip d'advocats internacionals ha presentat ja, en nom meu... ...una demanda contra l'estat espanyol... ...davant del Comitè dels Drets Humans de Nacions Unides. Una demanda per violació de la Declaració Universal dels Drets Humans... ...i la Carta dels Drets Civils i Polítics. Ya lo ven ustedes. En este contexto de realismo mágico o de surrealismo... ...a caballo entre el Teatro de la Surdo y la Ópera Bufa... ...que tantas veces les hemos comentado. Es en el que se mueve, por cierto, en Bélgica Puigdemont... ...a golpe de mejillón y champán, mientras sus colegas penan cárcel... ...nos anunciaba esa demanda ante la ONU... ...y de paso la creación de un Consejo de la República... ...que seguramente va a dirigir, pero con el mando a distancia... ...desde esa zona de confort... ...para hacer efectiva, ha dicho, la independencia. Veanlo de nuevo. En los propers días, convocaré los miembros del Parlamento de Cataluña... ...a una reunión solemne para poder impulsar esta nueva etapa... ...y para establecer el Consejo de la República... ...para que lideri el camino hacia la independencia efectiva. Pues ahí lo tienen ustedes. Renuncia como candidato. Pero se mantiene en el sostenella y no en mendalla. Eso sí, mientras tanto sigue pasando el tiempo... ...y el 155 continúa vigente. Desapareció ayer, no sabemos dónde, lo están buscando. Sin pistas del niño de ocho años desaparecido en Níjar. Sí que Gabriel la zona la conoce bien. ¿Qué pudo pasar? ¿Pudo el niño perderse por la zona? No es un niño que haga locuras, es un niño muy obediente. Las batidas ciudadanas siguen, pero dos kilómetros de paraje... ...y no se ha encontrado nada. ¿Se ha podido llevar a alguien a Gabriel? Es un niño tan bonito y con esa mirada tan limpia. ¿Cuáles son las principales hipótesis? Esta noche las analizamos en el Cascabel. Pues como ven ustedes sigue la desesperada búsqueda... ...del niño de ocho años desaparecido en Níjar, Almería... ...el pequeño Gabriel. No tenemos noticias esperanzadoras de momento, ¿verdad José Luis Pérez? Por desgracia no, muy buenas noches Antonio. Es esa búsqueda que tiene a toda España con el corazón en un puño... ...y que como decimos de momento no deja buenas noticias. Hablamos de ese niño de solo ocho años desaparecido... ...hace ya más de 48 horas, en ese pequeño tramo de 100-150 metros... ...que separaba la casa de su abuela de la de su mejor amigo. La madre de Gabriel explica cómo es, cómo es el pequeño... ...ese niño de ocho años y sobre todo pide que por favor... ...no se lancen bulos que interrumpen y mucho... ...la labor de los investigadores. No es un niño que haga locuras, es un niño muy obediente... ...y cada vez que viene, ya viene a casa, a los 10 minutos... ...estoy bien, coge una manzanita, se vuelve ahí... ...porque es la educación que él y yo le hemos dado... ...y no es posible que él nos explicamos, ¿vale? No se ha ido a buscar, no se ha ido al monte por ahí él solo... ...esto no es verdad. Sobre todo nos piden que no se lancen bulos y que no... ...porque ahora mismo lo importante que estamos en las primeras horas... ...es decir la verdad. También el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido... ...ha hecho esa misma petición... ...que no se lancen bulos, que pueden perjudicar, entorpecer... ...la labor de la Guardia Civil... ...la Guardia Civil que está también coordinando... ...la labor de decenas de voluntarios... ...que están tratando de echar una mano... ...en la búsqueda, en ese paraje, en Míjar, en Almería... ...donde se perdió la pista de Gabriel. Del pueblo, de vecinos, amigos, conocidos todos. Sí, hemos estado de vuelta por ahí pero nada, nada de nada. Hemos estado, hemos subido a la montaña compañeros nuestros... ...y luego pues íbamos por una separación de un metro... ...y hemos ido lo que es ladeando la montaña... ...mirando los matorrales, pues todo lo que... ...de Almería, capitán. ¿Y ha venido porque ha dicho, tengo que hacer algo, no? Sí, para echar una manilla y bueno, por si queda alguna... ...esperanza, pues nada, a ver qué, lo que se puede hacer. Nosotros somos un pueblo de aquí cercano, somos de Rodarquilar. ¿Y han venido varios días ya? Sí, digamos ya, ayer prácticamente desde las ocho de la mañana... ...ya andábamos buscando. ¿Y qué nos dice la Guardia Civil, qué nos dicen los investigadores... ...que están sobre el terreno allí en Míjar... ...pues que la prioridad absoluta ahora, por supuesto, sigue siendo... ...la búsqueda con todos los medios humanos y técnicos de Gabriel... ...pero que todavía no se puede descartar ninguna hipótesis. Con todas las hipótesis que nos podamos imaginar... ...porque como tampoco tenemos mucha información... ...pues no descartamos ninguna hipótesis. Dios quiera que tengamos pronto buenas noticias... ...y se ha recuperado, localizado este pequeño, el pequeño Gabriel... ...sano y salvo. Bueno, la noticia de esta tarde la protagonizaba Puigdemont... ...ha dado un paso al lado, pero nos ha dejado un marroncito... ...jurídico-político de envergadura. Él se va de momento, se retira provisionalmente, renuncia a ser candidato... ...pero claro, propone a un señor que está encarcelado. Eso es, en un discurso de unos 15 minutos, algo menos de 15 minutos... ...que ha grabado, se supone que en su casa de Waterloo... ...en un despacho con apariencia de oficial... ...y en el que, entre otras cosas, confirmaba lo que ya, por otra parte... ...se daba prácticamente por hecho que renuncia... ...pero bien dices, con esa puntualización renuncia temporalmente... ...y también anuncia que el nuevo candidato a la presidencia... ...de su formación de Juntos por Cataluña será Jordi Sánchez. Avui he informat al president del Parlament de Catalunya... ...que de manera provisional no presenti la meva candidatura... ...a ser investit president de la Generalitat... ...i li he demanat que s'iniciï el més ràpidament possible... ...la ronda de contactes amb els diferents grups parlamentaris... ...per procedir a l'elecció d'un nou candidat... ...a ser investit com a president del govern autonòmic. Anuncio que Juntos por Cataluña... ...proposarà el diputat Jordi Sánchez com a candidat. Recordarás que en los últimos días venimos diciendo, Antonio... ...que además de una provocación, la candidatura de Jordi Sánchez... ...podría tener las patas cortas. Bueno, en esto también hay una novedad... ...porque veníamos contando que el juez del Supremo, Pablo Llarena... ...estaba a punto de terminar la instrucción... ...se le estaba a punto de terminar el plazo... ...bueno, la novedad es que tendrá más plazo... ...ha pedido formalmente ya más plazo... ...para poder concluir una investigación que es compleja... ...por el número de implicados... ...y también por las pruebas que está teniendo que estudiar. Sí, habla de 18 meses. 18 meses. Hasta 18 meses. ¿Puede abarcar esa investigación? O sea, estaremos hablando de que podía llevarla... ...hasta finales del año próximo. Eso es, digo que es importante porque lo más probable... ...es que en el momento exacto... ...en el que el juez Pablo Llarena termine la instrucción... ...lo más probable es que ya sean formalmente acusados... ...de rebelión, es lo más probable de la lectura de sus autos... ...y en ese momento quedarían inhabilitados. Claro, claro. Antes incluso de juicio. Pero en fin, si se toma todo ese tiempo, los 18 meses... ...lo que no sabemos es si va a mantener o no la prisión... ...provisional, preventiva para los que ahora mismo están encarcelados. En fin, todas esas dudas son las que ahora mismo convergen... ...sobre este espectáculo que seguimos viviendo... ...porque así lo han querido los separatistas. Esta mañana, por cierto, decía antes... ...pues en ese pleno se ha rozado el larguero de la ilegalidad... ...han reivindicado a Puigdemont... ...pero también han reivindicado ese referéndum ilegal... ...y ya la Fiscalía está analizando una de las cosas que se han dicho. Hay juristas que dicen, de hecho, que el balón entró en la ilegalidad... ...es decir que todavía puede haberse cometido algún tipo de ilegalidad... ...y por tanto podrían ser imputados los miembros de la mesa. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta mañana en ese pleno? El primero después de las elecciones en el Parlamento catalán... ...aquí lo tienen, que juntos por Cataluña, Esquerra Republicana... ...y los antisistemas de la CUP... ...han aprobado reconocer a Puigdemont como legítimo presidente... ...bueno, eso puede ser simbólico... ...pero sobre todo también recuperar las leyes de desconexión... ...suspendidas por el Tribunal Constitucional... ...y ahí es donde algunos dicen que efectivamente... ...el balón puede haber entrado en la portería de la ilegalidad. Bueno, tal es el hartado de la líder de la oposición... ...que fue quien ganó las elecciones sin esas rimadas... ...que les dice que por favor, les dice a los independentistas... ...se dejen ya de tratar de mantener este chiringuito... ...dice ella que es solo su modus vivendi. Quieren lío, lío y lío... ...porque se ha convertido el lío del procés en su modus vivendi. ¿Cuánto tiempo van a mantener, señores y señoras diputados... ...de partidos independentistas, esta ficción... ...esta farsa, esta mentira que no se la creen ni ustedes? Dejen de mentir a sus votantes... ...y de faltar al respeto a nuestros votantes. Pero es que es cierto lo que dice Arrimadas... ...es que han convertido todo esto en su modus vivendi. Viven de esto, del enfrentamiento con el Estado... ...o contra el Estado... ...y de esta ensoñación que mantienen sobre la independencia. Bueno, también ha hablado Mariano Rajoy... ...y ha sido contundente, no contra ellos. Bueno, hasta tal punto que Mariano Rajoy... ...ha sido contundente, ha dicho que es demencial... ...el hecho de, por ejemplo, que se pretenda... ...que alguien que está en la cárcel sea el próximo presidente... ...de la Generalitat... ...y digo que ha sido contundente, pero se ha mordido la lengua. Es más, a Ana Rosa, estaba en el programa de Ana Rosa esta mañana... ...en Telecinco, el presidente del gobierno... ...le ha dicho, por favor, no me tires de la lengua... ...cuando estaba hablando precisamente de este asunto... ...pero en cualquier caso sí que calificaba de esa manera... ...como demencial los últimos movimientos de los independentistas. Demencial, eso es demencial. A mí, que elijan a quien quieran... ...pero creo que sería un error mayúsculo... ...y sería dar un mensaje de continuamos con el enfrentamiento... ...elegir a una persona que tuviera problemas con la justicia. Y para desmontar ese chiringuito del separatismo... ...con mucho sentido del humor, con mucha ironía... ...pero también con mucho sentido común... ...el presidente de Tabarnia en el exilio, don Albert Guadella... ...pues ha convocado una... ...en fin, una performance muy original, ¿verdad? Una concentración será el domingo, efectivamente... ...aquí le tienen el presidente de Tabarnia... ...esa iniciativa que en clave de humor... ...desmonta los argumentos de los independentistas... ...una concentración, claro... ...él dice, Tabarnia, ¿qué es? Tabarnia es, pues algo así como un aire de libertad... ...entonces él dice, siguiendo ese argumento... ...y manteniendo la lógica... ...hombre, nos gustaría que vinieran... ...pues el mayor número de personas posibles... ...a esa concentración... ...ahora, si no quieren venir... ...pues hagan lo que les dé la gana, miren. Us convoquem el diumenge 4 de març... ...a les 11 y mitja... ...al monument del patriota espanyol... ...Rafel de Casanovas... ...la vostra presencia provocará... ...una mala digestió al nacionalisme. ...millor... ...però, com que Tabarnia és símbol de llibertat... ...si veniu tots estarem molt contents... ...i si no veniu, també... ...o sigui, feu el que us doni la gana. Ha, 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 ha... ...que humor no le ha faltado... ...és coereta, además... ...al verbo de ella en esa convocatoria... ...claro que sí... ...además, ante el monumento del muy patriota espanyol... ...don Rafael de Casanova... ...sí, senyor... ...el mismo que quieren... ...en fin, secuestrar a los separatistas, ¿verdad? ...como símbolo de su independencia, eso, eh? ...no dan puntadas sin hilo... ...esos son los originales... ...no dan puntadas sin hilo... ...muy bien, muy bien, bueno... ...pues ya saben, anímense ustedes... ...a las once y media, el próximo día cuatro... ...domingo o sábado, que depende... ...domingo... ...el domingo cuatro de marzo... ...próximo domingo a las once y media... ...si nos están viendo desde Barcelona... ...o aledaños... ...vayan ustedes a esa concentración... ...por favor, de Tabarnia... ...bueno, hoy los que han salido de nuevo a la calle... ...han sido los pensionistas... ...sigue el debate sobre las pensiones, ¿verdad? ...en varias ciudades españolas efectivamente... ...de nuevo protestas, ¿para pedir qué? ...pues para pedir que se suba un poquito más... ...de ese 0,25 las pensiones este año... ...que porque ellos tienen esas pensiones vitalicias... ...y nosotros encima cotizando... ...lo que tenemos que cotizar... ...nos ponen una miseria... ...y eso no hay derecho... ...que menos hablar y más actuar... ...pero para pensiones no hay... ...¿por qué le vamos a hacer si no hay? ...pues vamos a vender hasta que haya... ...claro, ahí lo van a decir... ...no hay dinero para las pensiones... ...pero sí para otras cosas... ...para muchas televisiones públicas... ...hay más cosas, hay más cosas... ...pero bueno... ...prisión sin fianza para el presunto autor... ...del doble crimen del pantano de Susqueda... ...esa es la última hora en relación con este caso... ...eso es, última hora de apenas... ...hace una hora, hora y media... ...decíamos ante el juez efectivamente... ...y el juez ya ha tomado esa decisión... ...enviado a prisión sin fianza... ...al supuesto asesino... ...de esos dos jóvenes en el pantano de Susqueda... ...el abogado de esas víctimas... ...ya que evidentemente ellos esperan... ...que el caso se resuelva... ...pero también que llegue a manos de la justicia... ...bien atado, bien resuelto... ...y no sólo con indicios. Ahora mismo nos encontramos con un sumario... ...que está secreto... ...no se va a acusar a cualquier persona... ...sólo acusaremos si estamos convencidos... ...de que la decisión es la acertada... ...y de que hay pruebas para hacerlo. Y noticias en relación con el presidente norteamericano... ...Donald Trump... ...por partido doble... ...algo que se refiere a las armas... ...y también la dimisión de su responsable de comunicación. Otra dimisión más... ...la verdad que en este caso decían que era algo así como su hija política... ...la responsable de comunicación de la Casa Blanca... ...pero también ese otro apartado de las últimas horas de Donald Trump... ...es que va a avanzar al menos un poquito en el control de la venta de armas... Total, Juan Fierro, Washington, corresponsal... ...que no hay día en el que Donald Trump deje de ser noticia. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que no. Y la verdad es que además los recientes comentarios de Donald Trump... ...sobre el control de armas no han gustado nada... ...entre sus filas, entre los republicanos... ...y muchos menos entre la todapoderosa Asociación Nacional del Rifle. El hecho de que Trump afirmara en una reunión con congresistas y senadores... ...tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata... ...que había que confiscar las armas de las personas con problemas de salud mental... ...y luego acudir a los tribunales... ...ha suscitado un importante rechazo entre sus fieles... ...republicanos y la Asociación Nacional del Rifle... ...han utilizado durante años este término... ...confiscar para definir la política de control de armas de los demócratas... ...durante la campaña electoral... ...era un mensaje claro de los republicanos... ...y hoy es el presidente Trump el que habla de retirar las armas... ...y los republicanos tampoco estaban muy satisfechos... ...con las palabras del presidente afirmando... ...que los republicanos le tenían miedo a la Asociación Nacional del Rifle... ...y cuando no se han apagado las críticas a Trump por estos comentarios... ...se producía la dimisión de Hope Hicks... ...su cuarta secretaria de comunicación... ...y una de las personas más próximas al presidente... ...la salida de Hicks se producía tras una larga comparecencia... ...más de ocho horas ante la comisión de inteligencia... ...de la Cámara de Representantes... ...donde se negaba a contestar a las preguntas sobre las posibles relaciones... ...entre la campaña de Trump y Rusia. Gracias Juan Fierro, con algunas dificultades... ...hemos recibido esa comunicación... ...pero en cualquier caso ahí queda la noticia... ...la renuncia de esta responsable de comunicación de la Casa Blanca... ...de Donald Trump... ...bueno, y hoy ha concluido la comisión permanente de los obispos... ...y se han pronunciado sobre algunos de los temas de actualidad, ¿verdad? Eso, ya ha terminado el trabajo de esa permanente... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...y como es tradicional a su término... ...el secretario de la Conferencia, el ETN José María Gil Tamayo... ...hablado, entre otras cosas, del papel que deben tomar los laicos... ...también en la vida, en sociedad, vean. La responsabilidad de participar de manera activa... ...en la vida política como representantes en los distintos niveles... ...luego el ser cristiano y el ser laico... ...lleva consigo este ejercicio de la secularidad... ...desde las propias convicciones de la fe... ...porque ellos son los grandes protagonistas... ...en la educación, en la familia... ...en el ejercicio de sus derechos como padre, como esposo. Y veíamos hace un momento, hablábamos del debate... ...en torno a las pensiones, la revalorización de las pensiones... ...y evidentemente, como bien decías, también le han preguntado... ...por ese asunto al portavoz de la Conferencia Episcopal... ...José María Gil Tamayo, que decía... ...que el sistema de pensiones debe ser justo. Tendremos un régimen de pensiones... ...que no es cuestión de oportunismos políticos... ...de brindes al sol... ...sino del realismo... ...con lo que realmente se puede construir un sistema justo de pensiones... ...que es la concordancia de todos... ...y no es hipotecar el futuro. Y en cuanto al tiempo, pues hoy tenemos que comentar, José Luis... ...que la lluvia y sobre todo el viento... ...el viento que ha... ...en fin, ha jugado situaciones... ...bastante comprometidas en algunas partes de España... ...también aquí en Madrid, por cierto... ...ha restado protagonismo a la nieve... ...que ha sido la gran protagonista de los últimos días. Sí señor, hombre, si quieres empezamos precisamente por Madrid... ...porque ha habido un auténtico caos de tráfico... ...ocorre siempre en las grandes ciudades cuando hay lluvia... ...pero sobre todo en el centro de la capital... ...cuando se ha venido precisamente por el fuerte viento... ...ese parte de ese andamiaje de la lona... ...que protege una de las obras en el edificio España... ...ya digo, en la Plaza España, en el centro de la capital... ...se ha venido abajo, afortunadamente no ha pasado nada... ...pero sí que se ha registrado... ...un enorme caos de tráfico en toda esa zona... ...además del susto para los vecinos... ...que en ese momento circulaban por ese punto de la capital. También, por ejemplo, problemas y tensión y nervios en Jerez... ...en un parking de Jerez... ...al venirse abajo, lo vamos a ver de inmediato... ...parte de la techumbre de ese parking... ...ahí lo tienen, afortunadamente hay que decir... ...sobre todo a la vista de las imágenes... ...que no ha habido ningún tipo de daño... ...que no se han registrado afortunadamente daños personales... ...pero algún coche sí que se ha quedado atrapado debajo de esos hierros... ...insisto, en ese parking en Jerez también... ...momentos de mucha incertidumbre... ...por ejemplo, en Cádiz, vamos a ver esas imágenes... ...en Cádiz donde ha sido el agua quien ha provocado esos problemas... ...y también con algunos de los coches aparcados demasiado cerca... ...ahí lo tienen, aparcado demasiado cerca de la playa... ...y se lo ha llevado, se lo ha llevado el mar... ...de manera que evidentemente, aunque hoy no ha habido nieve... ...el problema ha sido diferente, el temporal sigue causando estragos... ...pero no en todas partes, ayer Antonio, lo recordarás... ...veíamos como algunos se animaban a esquiar... ...y decimos bien, a esquiar en la playa de La Concha... ...bueno, en apenas 24 horas menos... ...fíjate cómo han cambiado ahí las cosas... ...17 grados y algunos, oye, se han puesto el bañador... ...y hoy sí se han puesto a nadar... ...que ayer también lo veíamos, ¿eh? Sí, sí, ayer había un paisano de estos valientes que se echaron al agua... ...pero estos hoy, aunque lo tendrían fresquito... ...la verdad es que la situación ha cambiado notablemente... ...17 grados, solecito en La Concha... ...y hasta un buen Chapuzano... ...ayer invierno polar y hoy primavera casi, en La Concha... ...en menos de 24 horas, ¿eh? ...efectivamente, bueno, el tiempo está loco... ...de momento las próximas horas nos siguen hablando de viento y lluvia... ...lluvia generalizada en prácticamente toda España... ...menos en el litoral mediterráneo. ...hablemos del tiempo... ...Iberdrola, patrocina este espacio. Muy buenas noches, la lluvia... ...pero sobre todo las fuertes rachas de viento... ...han sido las protagonistas en este primer día de primavera meteorológica... ...y la previsión nos indica que así seguirá siendo unos días más... ...hoy en Canarias, Emma ha dejado vientos huracanados... ...o rachas de hasta 100 kilómetros por hora... ...en la zona del Estrecho, 41 provincias han permanecido en aviso... ...por intensas lluvias y fuerte oleaje... ...en el archipiélago canario, por ejemplo, se han registrado olas... ...de hasta 7 metros, al igual que en el Golfo de Cádiz... ...el litoral catalán, la fachada atlántica gallega... ...o la zona del Mar de Alborán han sido otro de los puntos más castigados... ...por el temporal marítimo. En las próximas horas, Emma se desplazará hacia las Islas Británicas... ...pero no se hagan ilusiones porque llega otra borrasca por el oeste... ...peninsular, que nos deja una previsión meteorológica... ...para este viernes, poco o nada alentadora. Por la mañana, situación complicada en la zona de Andalucía... ...en Ceuta y en Melilla, por tormentas, mucha atención al viento de oeste-suroeste... ...que volverá a alcanzar rachas muy fuertes en la fachada de la zona... ...en la fachada atlántica, también en las zonas altas del oeste... ...y del centro peninsular, y en el Cantábrico Oriental... ...y en el nordeste peninsular, mañana podremos ver amplios claros en el cielo. Por la tarde, en cambio, las lluvias se extenderán, como ven, prácticamente... ...a todo el país, avanzando de sur a norte y de oeste a este. Las precipitaciones llegarán de forma débil a la zona de la costa mediterránea... ...y también a las Baleares. En cuanto a las temperaturas, mañana descenderán los termómetros... ...en puntos del norte, del centro y del suroeste peninsular... ...las máximas variarán hasta 4 y 5 grados con respecto a las de hoy. En la mitad norte, atención esta noche, porque las mínimas también descenderán... ...así que mucho cuidado con las heladas. De cara al fin de semana, el sábado, lluvia intensa en Galicia también... ...en la zona oeste y sur de Castilla y León, en Extremadura, en Castilla-La Mancha... ...y por supuesto, también en Andalucía. Las máximas se situarán en general entre los 12 y los 15 grados... ...y en la zona del Mediterráneo podríamos llegar incluso a superar los 20. El domingo terminaremos la semana con mucha agua, sobre todo en el oeste y en el centro... ...y también en el Pirineo. Y ojo al viento del oeste porque volverá a soplar con fuerza. Hoy terminamos con algunas de las imágenes que nos deja el fuerte temporal en España. En Cádiz el fuerte oleaje ha dejado olas de hasta 7 metros de altura. Impresionante como van a ver ahora en sus televisores. En Canarias el temporal ha dejado hasta 4 gabarras hundidas o a la deriva, como la que están viendo. Y con imagen de esta gabarra hundida en el Mueñe del Gran Tarajal... ...nos despedimos. Que pasen un feliz fin de semana. Hablemos del tiempo. Ibertrola patrocina este espacio. Desapareció ayer, no sabemos dónde, lo están buscando. Sin pistas del niño de 8 años desaparecido en Níjar. Sí que Gabriel la zona la conoce bien. ¿Qué pudo pasar? ¿Pudo el niño perderse por la zona? No es un niño que haga locuras, es un niño muy obediente. Las batidas ciudadanas siguen, pero dos kilómetros de paraje y no se ha encontrado nada. ¿Se ha podido llevar a alguien a Gabriel? Es un niño tan bonito y con esa mirada tan limpia. ¿Cuáles son las principales hipótesis? Esta noche las analizamos en el Cascabel. Después nos ocuparemos más ampliamente de este caso, del pequeño Gabriel Cruz Ramírez. Antes vamos a hablar de lo que esta tarde ha anunciado el señor Puigdemont desde su zona de confort en Waterloo. Las inversiones de Bruselas. Ha dado un paso al lado, pero como les hemos contado anteriormente, nos ha dejado un marroncito. Marroncito además gordo. Porque claro, dice yo no voy a ser ya candidato de momento. Se retira provisionalmente. No dice ni claudica ni se rinde. Pero que no quiere o no va a ser de momento candidato a la presidencia de la Generalitat a investir. Pero dice que el candidato que propone su partido, Juntos por Cataluña, es un señor que está preso. Es Jordi Sánchez, quien fue presidente de la Asamblea Nacional Catalana y que ahora mismo está encarcelado de forma preventiva en Soto del Real. O sea que lío tras lío y tiro porque me toca. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sánchez de Santa María, hace un ratito, la COPE, la linterna, decía esto a propósito de esta renuncia provisional de Puigdemont. Puigdemont ha estado mareando la perdiz un mes y medio para tener que aceptar lo que era indudable desde el primer momento y es que no podía ser presidente de la Generalitat. Yo creo que ha tomado esta decisión por la firmeza y por la determinación del gobierno que desde el primer momento tuvo bien claro que no podía seguir representando a la comunidad catalana. Una persona afogada de la justicia y una persona que incumplido con sus obligaciones de someterse al Estado de Derecho como cualquier español. Puigdemont por tanto no va a ser presidente de la Generalitat pero propone a alguien que tiene extraordinarias dificultades. Se la vendían que ahora mismo está encarcelado de forma preventiva, insistimos, y con la posibilidad de ser procesado por rebelión en el momento en que haga público su auto el juez del Tribunal Supremo, el señor Jarina. Esto comentaba y decía Puigdemont a la hora de anunciar su renuncia. Avui he informat al president del Parlament de Catalunya que de manera provisional no presenti la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat i li he demanat que s'iniciï el més ràpidament possible la ronda de contactes amb els diferents grups parlamentaris per procedir a l'elecció d'un nou candidat a ser investit com a president del govern autonòmic. Anuncio que Junts per Catalunya proposarà el diputat Jordi Sánchez com a candidat. Y esto es lo que ha respondido el gobierno a través de su vicepresidenta a propósito de esa candidatura de un preso como Jordi Sánchez. Veamos. El número dos de la lista de Puigdemont, Jordi Sánchez, ¿es el candidato adecuado para cumplir con sus obligaciones constitucionales? Pues mire, es que es un señor que está en prisión, difícilmente puede representar a la comunidad autónoma y puede cumplir con normalidad los deberes de un presidente de una comunidad autónoma que tiene que estar dedicado en cuerpo y alma a gestionar los intereses y los servicios de esa comunidad de más de ocho millones de habitantes. Y pudo, mientras tanto, que ha hecho también anunciar una demanda contra el Estado español ante Naciones Unidas, dice que ha puesto ya sus abogados en marcha para que planteen esa demanda en Naciones Unidas y ha advertido que él ni claudica ni se rindes. De momento, se retira provisionalmente. Que tothom ho tingui clar. No claudicaré. No renunciaré. No em retiraré. Davant l'actuació ilegítima dels que han perdut a les urnes ni davant l'arbitrarietat dels que estan disposats, diuen, a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per defensar. Bueno, vamos a ver. Así están las cosas. Lo tenéis en el mendallo del señor Fruittemont. Se va, pero se queda. Es verdad que se ha retirado ya como candidato a investir, pero ya lo veis que deja su particular bomba de efecto retardado, políticamente. Sí, pero más allá de sus declaraciones engoladas, de sus banderas, de su lazo amarillo, etc., a mí me parece que lo fundamental es que está demostrando, y hoy lo ha demostrado de forma palmaria, que es una persona confundida por muchas razones, sobre todo, porque ha confundido dos aspectos fundamentales, que es su estrategia de defensa con su estrategia política, y las ha mezclado y no le ha salido bien. En su estrategia de defensa es verdad que cuando uno se fuga de la forma en la que lo ha hecho, puede introducir una serie de dilaciones en el proceso, ¿no?, por el que se le está buscando y por el que se reclama su comparecencia. Y con eso puedes ganar tiempo. Eso, de momento, le ha salido bien, de momento. Pero, sin embargo, políticamente, él ha pensado que podía tener alguna opción, de verdad, de ser presidente del gobierno de Cataluña cuando no tenía ninguna. Por lo tanto, en lo personal, hoy estamos ante una derrota clara de Puigdemont, en lo político, también ante una derrota clara de Puigdemont, pero, sin embargo, su futuro judicial es todavía más oscuro. Y luego, respecto del señor Sánchez, del que seguramente hablaremos, pues es probable que a lo mejor uno desde prisión pueda ser presidente de una comunidad de vecinos, sobre todo si es pequeña, pero parece obvio que de una comunidad autónoma de un país uno no puede ser el presidente tomando decisiones en rejado. ¿No parece, Fernando Lázaro, que vaya el juez a darle libertad, dejarle libertad para que sea investido? No, de eso todo apunta y las informaciones que van del entorno del juez de Arena es que no se va a producir este hecho. Pero, claro, este hecho supondría, yo creo que es, de nuevo, otro episodio de reto al Estado de Derecho, igual que lo que hemos vivido esta mañana en el Parlamento. Es otro episodio de intentar tensar la situación, de ver hasta dónde el Estado de Derecho aguanta y el pulso lo puedo intentar llevar y ganar sobre el terreno. ¿A qué me refiero? A la iniciativa en el Parlamento, que se ha discutido, que se ha toreado, que se ha maleado. Es verdad que la CUP hace 24 horas proponía ahí que hubiera, de nuevo, un reafirmamiento de la Declaración Unilateral de Independencia. Y, chico, en cuanto que se ve un papel y hay que firmar, parece que los valientes ya no son tan valientes y se han arrugado, pero es verdad. Y ahora hay que mirarlo, y lo tiene que mirar yo creo que el Gobierno, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, del Constitucional, hasta qué punto la jornada de esta mañana ha incumplido o no las reglas del juego que tenemos hasta ahora. Y luego, en el caso de Puigdemont, como dice Alfonso, ha perdido la batalla y esa batalla ya está, pero pensemos en la batalla siguiente. La batalla siguiente es que el candidato que nos proponen es un tipo, con todos mis respectos por lo de tipo, no es despectivo, pero que el 20 de septiembre estaba a megáfono en mano, alentando a las masas, encima de un coche de la Guardia Civil, que luego fue destrozado por completo, cuando estaban asaltando la Consejería de Empleo. Ese es el candidato, ese es el hombre de paz que dice Puigdemont, que nos quieren poner de presidente en Cataluña. No puede ser. Al final, es otro capítulo más del Sainete, pero lo que intentando levantar un poco la vista lo que supone es que al final Jordi Sánchez también dará un paso atrás, será probablemente Turul el candidato y el presidente y la Generalitat tendrá un presidente constitucional que podrá hacer grandes discursos y lo que tú quieras, pero se tendrá que sujetar a la legalidad vigente. Habrán tenido la Generalitat intervenida con el 155 muchos más días de los estrictamente necesarios, porque si hay una cosa que el PP tenía claro es que quería tener intervenida la Generalitat lo menos posible. Si ellos no hubieran montado este Sainete por el interés de Puigdemont, única y exclusiva, todo este Sainete es a gloria y beneficio de Puigdemont. No ayuda a ninguno de sus compañeros, los que están en la cárcel, no ayuda a los que se han quedado allí, que hoy alguno puede tener problemas, porque si Ciudadanos cumple con lo que ha dicho y lleva en amparo al Constitucional lo que ha pasado esta mañana, esta mañana probablemente se han conculcado algunas leyes y alguien puede tener responsabilidades penales, penales insisto. Y entonces no ha beneficiado a nadie nada más que a Puigdemont, que está en su estrategia de defensa, en su rollo de a ver si consigue una paguita, porque esa casa que tiene en Waterloo hay que pagarla y sin paguita oficial no... Y esa es toda la pelea, entretener y marear la perdiz no ayuda a los catalanes, porque aunque es verdad que el gobierno de España tiene intervenida la Generalitat y se pagan las facturas y abren los hospitales, pero uno tiene una autonomía, un gobierno autonómico, para que gobierne su autonomía y haga cosas y aproveche los tiempos y si ahora hay bonanza económica, pues saque a Cataluña del paro en el que está metido y se meta en el barco de la bonanza, que aproveche y haga reformas de las que tenga que hacer lo que hace un gobierno autonómico, que para eso está, ¿no? Y mientras esté el 155 no se hace nada más que lo estrictamente necesario para que la administración siga funcionando. Pero eso es en detrimento de los catalanes, que están perdiendo meses de bonanza económica, por ejemplo, ¿no? Y todo esto es por el interés de Puigdemont. Pero vamos, nos quedan otros dos o tres meses de marear la perdiz, ahora con Jordi Sánchez, a ver si el juez le deja salir, si no le deja salir. Aquí la clave entonces, Fernando Jauru, quería saber si de alguna vez se van a poner en marcha los plazos para ver cuándo esto termina, porque en algún momento habrá que decir, oye, ustedes marean la perdiz, pero esto tiene unos márgenes legales y habrá que saber si vamos a elecciones de nuevo o ustedes son capaces de investir a alguien que no esté en la cárcel. Porque seguramente tendrán a alguien que no esté encarcelado. Yo creo que esto va a acabar mal. Creo que va a acabar mal, pase lo que pase, va a acabar mal. Porque todos los ingredientes, si tú pones todos los ingredientes para que acabe mal, acabará mal. Yo creo que es imposible que el señor Sánchez sea presidente de la Generalitat. Yo creo que es imposible. De acuerdo. Yo creo que la tapada es el Sartadi y no Turul. Pero bueno, yo creo que eso está ya desprotado. Yo creo que es claro. Pero a mí lo que me preocupa es que va a acabar mal para los catalanes. Pero va a acabar mal para todos nosotros. Es que nosotros podemos sentirnos muy satisfechos, Alfonso diciendo que ha perdido, Puigdemont ha perdido y todo eso. Pero podemos sentir muy satisfechos diciendo que hoy ahí está el 155 y seguimos con el 155. Pero la verdad es que nos están haciendo un agujero de todos los diablos. Nos están haciendo un agujero terrible. El señor Puigdemont, igual que la señora Gabriel, lo único que quieren es horadar el prestigio del Estado. Y lo están horadando a modo. Y esa es la verdad. Ellos, además, es que ahora mismo están liderando el proceso. Claro, es mucho más fácil liderar el proceso cuando tiras cohetes que cuando tienes que tirar del carro. Pero están liderando el proceso. Pero Fernando... No, déjame, déjame, déjame. ¿Están liderando el proceso? Porque yo, sinceramente, creo que están liderando la comunicación. Lo que ha hecho hoy el señor Puigdemont es acaparar completamente todos los titulares de mañana. No basta que la señora Sánchez Santamaría haya hecho unas declaraciones a la COPE, que son unas declaraciones, las lógicas, las sensatas, ni basta con lo que ha dicho esta mañana el señor presidente del gobierno tampoco. Yo creo que hace falta una ofensiva mucho mayor. Es que tiene que haber vida después del 155 y tiene que ser el gobierno con los partidos constitucionalistas las que tienen que darlo. Todavía no entiendo cómo todavía... Lo que ocurre... Perdona, perdona, un segundo, te termino ya. Yo no entiendo cómo no han salido los tres todavía, los tres líderes constitucionalistas, a la puerta de la Moncloa, a anunciar una ofensiva conjunta. No lo entiendo, simplemente. Porque es que nos están ganando, nos están ganando. Y yo estoy convencido de eso. No, pero date cuenta, Fernando, sí, hombre, podemos estar de acuerdo naturalmente en que el prestigio de España se puede resentir en la medida en que hay una crisis institucional gravísima que afecta a una región importantísima y hay una incapacidad para salir del atolladero. Pero, sin embargo, ese daño sería infinitamente mayor si lo que estuviésemos viendo ahora mismo es como personas fugadas o personas encarceladas o personas con causas de una enorme gravedad ante la justicia estuviesen saltando por encima de las leyes, el Estado no reaccionase y, por lo tanto, la política pudiese pisar las leyes del Estado. A mí me parece que tenemos que tener muy claro, yo entiendo la parte que tú estás apuntando, que el gobierno todavía está teniendo ciertos problemas para liderar la reconducción de este asunto, no solo en términos de comunicación, pero también en términos de comunicación, pero hemos de pensar que hay un procedimiento, un proceso judicial en marcha, que hay unos jueces y hay un tribunal que tiene su independencia y que esas personas no se van a librar, al menos, de dar explicaciones. Lucía Núñez tiene reacciones, sobre todo esto que escuchábamos de Puigdemont, lógicamente, y también de los líderes políticos catalanes. Sí, Antonio, ya hay reacciones a estas declaraciones de Puigdemont y la más destacada es la de Jordi Sánchez desde la cárcel de Soto del Real, vía tuit. Decía, es un gran honor y una enorme responsabilidad poder representar al pueblo de Cataluña. El presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Junqueras, junto con todos los consejeros destituidos por el 155, son el verdadero gobierno legítimo de Cataluña, siempre con vosotros. Pero desde algunos de los principales partidos ya se están adjudicando el paso al lado que ha dado Carles Puigdemont. Desde el PP, Xavier García Albiol decía vía Twitter. Puigdemont no renuncia por voluntad propia, lo hace forzado por la perseverancia del gobierno de España, las instituciones democráticas del país y el Partido Popular. Y desde el Gabinete de Prensa de Ciudadanos nos ha llegado este audio de Inés Arrimadas. Escuchen. Puigdemont no ha podido alargarlo más y ha tenido que retirarse y dar un paso al lado hoy, el día del pleno del desbloqueo de Ciudadanos. Desde luego no están buscando un presidente de la Generalitat, están buscando alargar el lío, alargar el procés. Alargar el lío y el procés, decía hoy también en el Parlamento la señora Arrimadas. El caso es que hoy en ese Parlamento no se ha reivindicado la declaración unilateral de independencia como pretendía la CUP y que hubiera sido ya objeto evidentemente de una recusación total y absoluta desde el punto de vista legal. Pero sí se ha rozado la ilegalidad. Se ha reivindicado a Puigdemont como presidente, de forma simbólica, pero luego se han reivindicado otras leyes que el Tribunal Constitucional había declarado anticonstitucionales. Marco Kiasa, cuéntanos. Buenas noches. Que ha empezado con su retraso y que, como en la pasada legislatura, con polémica y con tensión. Eso sí, se ha reconocido simbólicamente el derecho de Carras Puigdemont a ser presidente de la Generalitat, arriesgándose, Roger Turrén, a consecuencias judiciales. Y es que, a pesar de haber admitido a trámite la resolución presentada por la CUP, evidentemente, los letrados del Paraben le han advertido de que eso podía conllevar un delito de desobediencia. Aún así, la resolución se ha tirado hacia adelante minutos antes de la votación. El secretario de la Mesa del Paraben advertía a los diputados de poder estar desobedeciendo los mandatos del Tribunal Constitucional. La resolución ha sido aprobada con 68 votos a favor, 8 en contra, y los partidos de la oposición que se han negado a participar de esta votación. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acusaba a los independentistas de querer alargar el proceso. Es que a los suyos, a sus votantes, les están mintiendo. No les van a dar ninguna República Catalana independiente. Quieren lío, lío y lío. Porque se ha convertido el lío del proceso en su modus vivendi. Y no quieren que se acabe su modus vivendi. Porque es un modus vivendi. Y es verdad, es que es un modus vivendi. Han hecho de este conflicto la forma de vida especial. Eso se vive mejor contra el Estado de Derecho. Mejor se vive contra el Estado de Derecho, ¿verdad? Es más fácil. Claro, que resolución de los problemas. Pero, por eso mismo digo yo que están haciendo mucho más ruido que nosotros. Es más fácil. ¿Algún día llegará el momento en que se les pasa el factura? Bueno, ya, pero las cosas llevan su tiempo. Estando de acuerdo con lo que la ley y la justicia trabajan. Algún día tendrán que pasar el factura. Aquellos que todavía hoy siguen equivocados. Pero mientras tanto hacen ruido, Antonio. Estoy de acuerdo con Fernando en que al final hacen ruido, si me permites, y sobre todo lo hacen ruido fuera de España. Ahí es donde están consiguiendo ellos mandar más mensajes. En Mélgica, en Suiza, y ahí es donde te lastra más. Ahora, yo creo que lo que es la campaña es una campaña a corto plazo y que el Estado de Derecho, la respuesta, que es mucho más lenta, mucho más de dinosaurio, el paso del elefante... Llevamos dos años, ¿eh? Llevamos dos años y dos meses. Pero bueno, cuando él hace un tuit o como el de Sánchez, el candidato ahora, que yo creo que es un insulto de tuit a todos los demócratas lanzando ese mensaje, él tiene un eco que luego para cuando ese eco lo responde el Estado de Derecho tarda más. Pero eso sí, la respuesta del Estado de Derecho, como se está viendo hoy con la renuncia de Púlpura, pues es demoledora. Yo creo que en eso hablaremos de la República y estamos ganando. A propósito de lo que ha publicado hoy el periódico de Cataluña, la Generalitat mantuvo un servicio ilegal de espionaje a través de los Mossos de Escuadra que tuvo como objetivos a partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista, o sea, en contra, lógicamente, de la independencia. Y así lo aseguran los informes de la Policía Nacional entregados a la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Labela. ¿A quiénes estaban espiando los Mossos? Pues ahora lo contamos y también de dónde viene todo esto. Esto viene de un episodio que hemos regatado prácticamente minuto a minuto aquí en el Cascabel, aquí en 13, y es de esa furgoneta que a finales del mes de septiembre los Mossos de Escuadra llevan a una incineradora para hacer destruir allí una serie de documentos. En aquel instante, muy poco antes del pretendido referéndum del 1 de octubre, dijimos, se producen momentos incluso de tensión entre agentes de la Policía Nacional y agentes de los Mossos de Escuadra que tratan de llevar esos documentos a la incineradora. Bueno, aquellos documentos se han ido recuperando poco a poco, ha sido una labor complicada y también en el programa hemos venido contando. Ojo que en esos documentos se demostraría que hubo espionaje por parte de los Mossos a partidos políticos, también a periodistas. Hemos hablado incluso con algunos de los periodistas que se daba por hecho que fueron espiados. Por tanto, ¿cuál es la novedad? Que ahora ya está puesto negro sobre blanco en un informe. Hoy, como apuntabas, lo adelanta el periódico y este es el informe policial de los documentos que se han podido recuperar esos que los Mossos trataban de destruir en una incineradora. Dice, varios políticos del Partido Popular de Cataluña fueron sometidos a vigilancias y seguimientos por parte de miembros del cuerpo de los Mossos de Escuadra con la intención de poder recopilar información y así poder utilizar esa información en caso de tener que negociar con el Estado español para poder llegar a su objetivo final que no era otro que la independencia de Cataluña. Vamos a ver otro párrafo de ese documento bastante extenso de la Policía Nacional. Dice, es un sedimiento que se ha venido realizando de partidos políticos, antes hablaba solo del Partido Popular, aquí ya utiliza el plural partidos políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas también, entre otros colectivos en Cataluña que son contrarios al proceso independentista desarrollado por el Gobierno de la Generalitat desde sus diferentes consejerías. Y vamos a ver un tercer destacado, un tercer apartado de este informe de la Dirección General de la Policía. es un control, dice la Policía, de todas y cada una de las asociaciones o movimientos civiles de carácter no independentista. Todo movimiento no independentista era susceptible de ser espiado. Dice, desde la cúpula de dicho cuerpo, desde la cúpula de los Mossos para informar de cualquier movimiento al Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Eso es, por tanto, lo que ya se atestigua, se certifica que era el contenido de los documentos que los Mossos rescuadra en aquel momento que, insisto, dejó imágenes de cierta tensión entre los dos cuerpos policiales con la furgoneta varias horas detenida a la entrada de esa incineradora en la que se iban a destruir los documentos a la espera de la decisión judicial. Efectivamente, la justicia determinó que había que abrir, que había que incautarse de esos documentos que son los que dan origen al informe policial que acabamos de repasar. Fernando Lázaro, tú que tienes información en los aledaños o predios de interior, ¿qué te parece esto? Esto de los Mossos espiando a personas que no son de probada voluntad separatista. Es a más a más porque, afortunadamente, los medios ya fuimos contando un poco el desglose, la reconstrucción que estaban haciendo de la documentación y yo, en fin, está mal autocitarse, pero bueno, en cualquier caso, en el periódico publicamos ya en el 15 de diciembre que había un primer informe preliminar sobre este movimiento de espías en el que denunciábamos que entre lo que habían hecho utilizar los Mossos utilizaban a los propios escoltas de altos cargos para hacerle el propio espionaje y entre los espiados, aparte de los que cita hoy el periódico de Cataluña, estaba Alicia Sánchez Camacho, estaba Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, estaba Fuster Fabra allá el abogado que además el abogado Fuster Fabra que es un abogado que además se ha caracterizado por defensa de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otros de los Mossos de Escuadra, con un perfil muy bueno, profesionalmente hablando con grandes resultados, porque los Mossos lo reclamaban a él en lugar de tirar de la abogacía que podría facultar la Generalitat. A ver, lo que se denuncia y se demuestra es que había un intento de destrucción de un material probatorio de que efectivamente donde sí había una policía patriótica entre comillas en Cataluña, tenían un cuerpo especial dedicado a espiar a todo aquel que no pensaba como ellos. Eso, pues en fin, si se presuntamente porque todo esto tendrá que llevar la juez la mela y dar pasos y tal, pero es una técnica bastante nazi, ¿no? Un cuerpo especial, por supuesto, autorizado, protegido y fomentado por los mandos, por los máximos mandos de los Mossos. Si esto no basta para disolver a los Mossos, tú me dirás que no le basta. Porque están actuando con dinero público, es que es intolerable. Lo que está claro es que prácticamente no hay ni una sola de las acciones que se han llevado a cabo en el mal llamado proceso que hayan escapado a la malversación. Es decir, ya no es únicamente que se espíe, sino que se destinen ingentes cantidades de dinero. Para mí me llama muchísimo la atención y con mucha tristeza precisamente los sectores profesionales que eran espiados. Pues se espía a políticos, a periodistas y se espía a abogados, que no es por hacer ningún análisis corporativista, pero hay pocos elementos más importantes para una sociedad que lo que es la defensa del derecho a la información que ejercemos los periodistas, del derecho de defensa que ejercen los abogados y del derecho político a representarnos que llevan a cabo precisamente nuestros dirigentes. Pues eran exactamente y de un perfil muy concreto aquellos que estaban siendo atacados en su propia intimidad. Hay pocas cosas verdaderamente más graves que podrían haber hecho los Mossos y que parece ser porque ese informe de la policía desde luego no está elaborado a humo de paja que está bien fundamentado y que parece ser que efectivamente han hecho. Y además tú piensa una cosa, si hubieran, yo me pongo el papel de los ciudadanos de Cataluña, si hubieran conseguido la independencia ¿qué país estaban construyendo? Un país en el que la policía es una policía política del régimen que todo el que no sea afecto al régimen puede ser susceptible de sufrir cualquier tipo de presión de coacción porque si te investigan es para algo. No te investigan solo para saber sino para poder luego coaccionarte con lo que saben de ti. Si es que era terrorífico. Mi palabra en la sesión del Parlamento de este tema que es un tema gravísimo y que supongo Antonio que no ha salido de casualidad hoy. Se está ocupando de todo aquello que realmente está al margen de las prioridades. Yo creo que esto no ha salido de casualidad. Yo creo que alguien ha procurado que saliese hoy lo cual no le quita ni un ápice de gravedad pero que no se haya tratado ni una sola palabra de esto nada menos que en el Parlamento el día que se reanuda la sesión del Parlamento me parece gravísimo. Bueno señores un detalle esto se produce con una policía a cuyo frente estaba el mayor trapero el mayor trapero estuvo declarando hace cuatro días en la Audiencia Nacional y de momento está sin medidas cautelarias por parte de la juez. A mí la verdad es que viendo el informe de la policía y la decisión de la juez que está con ese informe vencida en la mesa bastante sorprendida. Bueno a lo mejor allá de que por debajo. Bueno señores vamos a ver hablando de seguridad la ley de seguridad ciudadana como saben esta ley aprobada por el Parlamento cuando tenía mayoría absoluta del Partido Popular ahora mismo está cuestionada cuestionada por la oposición hasta el extremo de que unos quieren derogarla y otros quieren modificarla totalmente o en gran medida. esta ley se va a debatir nuevamente con todas las modificaciones que pretenden los grupos de la oposición con muchas enmiendas pero claro que puede quedar hasta desvirtuada Podemos, PSOE, PNV están negociando la derogación total vamos a ver en qué queda insisto a ver en qué queda la cosa José Luis Pérez ¿qué quieren concretamente hacer de esta ley los grupos de la oposición con sus enmiendas? ¿Quieren descafeinarla hasta el extremo de que no sirva para nada? De momento lo que quieren efectivamente es derogar en la práctica la mayor parte de esa ley de seguridad ciudadana a la que la izquierda denominó la ley mordaza y efectivamente la apunta también el periódico Partido Socialista Podemos y PNV de hecho han comenzado ya esa tramitación ese diálogo para tratar de tumbar la ley mordaza la verdad es que sumar suman porque el Partido Popular ha perdido el comodín de Ciudadanos porque están en ese proceso casi de divorcio y por tanto PSOE, Podemos y PNV podrían sumar los votos suficientes como para tumbar esa y algunas de las otras leyes fundamentales para el Partido Popular que se aprobaron en la anterior legislatura en la que tenían mayoría absoluta con todo y con eso lo cierto es que desde el punto de vista ideológico el PNV y Podemos al menos aparentemente son como el agua y el aceite no casan demasiado bien pero pueden unirse han comenzado de hecho el diálogo para tratar de echar abajo esa ley aprobada en la época insisto de mayoría absoluta del Partido Popular y cuál sería la propuesta en este capítulo del partido de Pablo Iglesias al que tienen en sus pantallas de Podemos pues vamos a ver cuál es la ley de seguridad bueno la ley en este capítulo más que de seguridad de la que habla Podemos dicen por ejemplo eliminar la presunción de veracidad en la declaración de un agente de los cuerpos de seguridad de la que ahora gozan dicen también los actos violentos aislados que se produzcan en una manifestación no son motivo suficiente no serían esta es la propuesta de Podemos no serían motivo suficiente para disolver esa concentración es decir que si hay un tumulto una pelea una agresión en esa manifestación no sería motivo suficiente para disolverla obligación de anunciar por megafonía las cargas policiales lo cierto es que esto se hace ya se hace con habitual frecuencia prácticamente en todas las concentraciones de este tipo además piden ya al margen de lo que serían los propios actos de seguridad piden que los DNI y los pasaportes sean plurilingües que llevemos un libro en el pasaporte o que llevemos un DNI mucho más grande y también piden que las identificaciones cuando la policía habla con su central a pie de calle cuando está identificando a algún sospechoso o alguna persona a la que han parado para pedirle la documentación que esas identificaciones no se basen las descripciones no se basen en el color de la piel no se basen en los rasgos faciales étnicos o en los rasgos raciales de manera que van tendrían insisto en condicional es la propuesta de Podemos tendrían que tentarse mucho tendría que pensar mucho como describen a un sospechoso a lo mejor en un momento digamos que de tensión no es el mejor momento para pensar exactamente con qué términos hay que definirlos pero es insisto es la propuesta de Podemos bueno bueno vamos a ver tenemos a José María Benito que es miembro del sindicato de la Unión Federal de Policía inspector de Policía además imagino que ustedes estarán viviendo esto con cierta cierta perplejidad por un lado y también cierta inquietud claro porque ustedes están de acuerdo con la ley de seguridad sí que duda cabe que nos está causando bastante perplejidad primero por el título de la ley como la denominan ley mordaza esto nada tiene que ver con una ley mordaza ni nada que se le parezca en segundo lugar porque quienes están proponiendo cambiar esa ley a mí me da la sensación de que no han leído la ley o no la comparan con otras leyes administrativas similares en las que la policía ejerce una labor no penal sino una labor administrativa que es lo que regula esta ley fundamentalmente por ejemplo dicen lo de la presunción de veracidad a nadie se le ocurre poner en cuestión cuando un guardia civil nos pilla con un radar en la carretera porque vamos a 140 o nos hace una prueba de alcoholemia y damos positivo que nos multe esa presunción de veracidad que se le da al guardia civil que nos denuncia por un exceso de velocidad es la misma presunción de veracidad que se da a la policía cuando actúa administrativamente y coge a un chaval con una navaja con una pistola en la calle o consumiendo drogas en la vía pública es decir la misma yo no sé por qué en una ley o en unos casos estamos bueno pues diciendo que está muy bien y que hay que perseguir precisamente a los infractores porque causan heridos porque causan daños porque causan incluso muertos y en esta ley que produce los mismos efectos que puede producir pues los accidentes de tráfico o la gente porque la gente que va en unas condiciones que no debe ir pues se critica de esta manera la verdad es verdad que no lo entendemos es verdad que la ley hay que modificar en algunos aspectos es decir aspectos en los que nosotros no estamos de acuerdo bueno pues ese registro que no está regulado de infractores pues no tiene ninguna cobertura jurídica hoy en día ni tiene ningún sentido un registro de infractores que se pretendía hacer que no se ha hecho por cierto pero no tiene ningún sentido pues quizás eso sí que habría que modificarlo por ejemplo el registro o las las identificaciones de los consumidores de prostitución en la vía pública tampoco tiene ningún sentido si no está penada bueno pues busquemos otra fórmula pero sí pero esas cosas no le interesan son cosas nimias pero por otra parte esto que es lo que regula es decir no modifica esta ley de seguridad no modifica ninguna ley como es la ley de derecho de reunión y manifestación una ley orgánica porque regula derechos fundamentales al contrario lo que hace es precisamente asegurar que esa ley se cumpla quiero decir por ejemplo la ley de reunión y manifestación dice que una manifestación cuando se convierte en violenta inmediatamente deviene en ilegales en manifestación eso lo dice la ley no lo dice la ley y la policía interviene en función de esa circunstancia y no tiene que anunciarlo por megáforo claro como la de Agila que decías tú cuidado que somos somos el enemigo que la anuncio por megáforía ahora decimos no si es solo una persona dice Podemos ahora si es una persona o es un grupo pequeño los que alteran esa manifestación pues no hay que disolverla bueno pues es que modifiquen ustedes la ley y luego por ejemplo la posibilidad de que en circunstancias actuales tan complicadas como las que vivimos con una amenaza terrorista latente de forma permanente el que dos policías de servicio puedan cachar a un sospechoso hombre eso lo faltaba ya sea blanco negro amarillo azul no sé me da igual porque crean que es sospechoso de portar armas o algo eso es tan tan grave como para eso coarta la libertad de movimiento de presión o de libertad o de opinión pero si es que la ley de seguridad ciudadana la ley de protección de la seguridad ciudadana regula aspectos que hasta ahora no estaban regulados por ejemplo se persigue el botellón cuántas veces hemos hablado del botellón y de los peligros que entraña el botellón de la posesión de armas y tenencia de armas en la vía pública del consumo de drogas en la vía pública queremos derogar eso pues convertiremos nuestro país no sé en un país caótico en cierta medida hasta ahora no había no había ninguna forma porque penalmente es verdad que no había ninguna forma de atajar el consumo de drogas en la vía pública no es delito ni había posibilidad de atajar el botellón no es delito pero administrativamente sí que se pueden y se deben poner sanciones cuando esas conductas se dan en la vía pública pero me parece que es la primera vez en una normativa de seguridad ciudadana en la que se delimita bastante lo que es un cacheo porque eso es una situación muy agresiva para un ciudadano oye te paran porque sospechoso y someterte a un cacheo es muy agresivo pero hasta ahora no estaba eso modificado y luego la figura de la retención que es algo que siempre hemos cuestionado porque tú siempre estás o en libertad o detenido y sin embargo siempre había ahí un colchón que se utilizaba y en este marco legal que ahora se quiere tumbar y si no corrígeme creo que se acota el tiempo que tú puedes estar en una figura de retención y si no tiene que haber una justificación que tiene que llevar al juzgado yo creo que eliminar esas dos figuras sería bastante atraso y luego ya no te cuento ya en la tercera derivada y ya que tú eres policía esa herramienta que ponía encima de la mesa esta normativa y todavía está vigente para blindar un poco la seguridad del propio agente cuando trabaja en lo que es de coger la imagen del policía cuando está trabajando y se puede divulgar en redes con un objetivo claro de ir contra el policía pero que fíjate que hasta eso se ha mal interpretado porque esta gente que quiere derogar la ley estos partidos políticos han criticado es que ya no se puede grabar en policía no 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 dice eso la ley por eso digo que algunos que no se han leído la ley la ley lo que dice es que los periodistas por supuesto pueden grabar las manifestaciones es porque tú estás cubriendo una información su trabajo está cubriendo y están grabando el momento en el que hay una carga policía lo que no puede un manifestante es grabar imágenes de la policía para luego colgar las en las redes sociales perseguirles presentarse a su domicilio y acosar a la familia y acosarle a él mismo decir eso es lo que no es permisible si también en eso están en desacuerdo pues no lo que pasa a mí me parece seguramente si se analiza punto por punto la ley de seguridad ciudadana pues a lo mejor hay aspectos que son cuestionables esto es una enmienda a la totalidad entonces descontando lo que quieren es derogarla no es arreglarla no 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 descontando que no sé a quién se le habrá ocurrido la idea del anuncio por megafonía de las cargas policiales que es verdaderamente delirante pero a mí hay dos cuestiones que me llaman mucho la atención claro si tú ves punto por punto todo lo que hemos repasado y todo lo que se le exige a la policía que cambie en su comportamiento pues da la sensación de que tenemos una policía que carga indiscriminadamente que verdaderamente ejerce la violencia sin ningún tipo de control que además puede tener en sus conductas en las manifestaciones algún tic incluso xenófobo eso es lo que se desprende de lo que hemos visto ahí luego creo que hay una cosa que se olvida que tú has resaltado muy bien una cosa es el derecho a la manifestación y otra cosa el derecho a la manifestación violenta el segundo no existe la manifestación violenta y luego otro aspecto que también es interesante destacar es que lo vimos el otro día en el tema de Bilbao hay gente que cree que cuando un policía se pone un casco lleva su escudo su porra y sus botas que para él es lo más fácil del mundo estar soltando palos y es una cosa comodísima y estamos viendo el enorme el enorme número de heridos que hay dentro de la policía en situaciones como las que se vivieron otro día en los ladaños del estadio San Manuel claro esa comunidad autónoma prohibió igual que Cataluña por lo cierto fueron las dos comunidades autónomas que lo hizo en el uso de material antidisturbio como eran las pelotas de goma y las consecuencias las vimos el otro día a ver Martu que voy a preguntarle sobre las las escucha y tenemos ahí olos las escucha ilegales por parte de los monosos que lo preguntara a Benito y también a saludar a Fuster Fausto para que el debate no sea monocolor que sea debate yo no creo yo no creo que la ley Mordaza haya que derogarla entera pero si creo que la ley Mordaza tiene muchísimos puntos muy delicados el primero el año pasado 2017 se recaudaron 13 millones y medio de euros 13 millones y medio de euros en multas amparadas por esta ley es una barbaridad multas del siguiente tenor coche de la policía municipal de un pueblo aparcado en plaza de Minus Válidos esto o aparcado en lo alto de la acera o aparcado bloqueando un garaje lo hacen mucho los que vienen a los que tendrían que cumplir las normas mejor que nadie lo hacen mucho lo hemos visto todo y parado en doble fila para bajarte sacar dinero del cajero que lo hacen ciudadano que pasa por allí y dice hombre y pone en Twitter el coche de la policía municipal en la palaza de los Minus Válidos 800 euros en multa eso es la ley Mordaza 13 millones es un caso real que estoy contando 13 millones y medio de euros sí pero la policía está en una zona de inválidos puede ser multa sí pero no nos mira Martu no nos quedemos en la anécdota bueno 13 millones y medio de euros no es una anécdota es mucho dinero y cuántos han recaudado por inflaciones de tráfico no lo sé es que las infraciones de tráfico las justificamos no 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 son para recaudar ninguna de las dos ni la ley de tráfico ni esta ley es para recaudar pero la diferencia es que si a mí me ponen una multa yendo de prisa puedo matar a alguien bien puesta está pero que yo le ponga una foto de que los guardias están en doble fila porque están tomando café en el bar y me pongan una multa solo perjudica a la guardia no a mí y segunda cuestión y segunda cuestión que te voy a comentar y que es muy importante todas las actuaciones amparadas en la ley de seguridad ciudadana están sometidas al respaldo judicial es decir cualquier ciudadano que no esté de acuerdo no solo ya con una sanción sino hay que pagarse un abogado y hay que ir al juzgado hombre tener conocimientos legales para irte a jugar derecho administrativo igual que recurres una multa de tráfico poder recurrir una multa de la ley de seguridad te parece muy oportuno que saques esos temas porque es verdad si eso se puede mejorar es que esa ley la impuso el PP con su mayoría absoluta y nunca una ley se puede inventar eso todo se puede inventar eso no es cafeína pero yo creo que si es cafeína la ley no podemos por el que quiere dejar la ley mejor esta ley o era mejor no sé por la oportunidad porque era mejor la ley por cuera la ley de seguridad lo que hay que hacer es hacer este tipo de leyes consensuándolas y procurándonos que no se te vaya la mano perdona el momento para que luego te la echen a tierra cuando pierdes 11 y cuarto que tengo que ir a la publicidad pero antes José María no te vayas porque a la vuelta de la publicidad te voy a preguntar sobre esto de las escuchas y conectamos con José María Fusterfabra abogado que ha sido espiado por los mozos de escuadra te preguntaré cómo es posible esto que los mozos de escuadra tuvieran una unidad especial para espiar a todo aquel que no es separatista o sospechoso de no ser independentista y hablaremos con un espiado en este caso el abogado José María Fusterfabra abuelto de pulsa hasta ahora mismo Los pensionistas son noticia estos días por sus movilizaciones pero cómo es el jubilado español cuál es la pensión media de los hombres y de las mujeres en qué provincias cobran más dónde reciben las pensiones más bajas esta noche todas las respuestas con Carlos Cuesta Sin pistas del niño de 8 años desaparecido en Níjar Sí que Gabriel la zona la conoce bien ¿Qué pudo pasar? ¿Pudo el niño perderse por la zona? No es un niño que haga locuras es un niño muy obediente Las batidas ciudadanas siguen pero dos kilómetros de paraje y no se ha encontrado nada ¿Se ha podido llevar a alguien a Gabriel? Es un niño tan bonito y con esa mirada tan limpia ¿Cuáles son las principales hipótesis? Esta noche las analizamos en el Cascabel Les comentábamos antes cómo la Generalitat de Cataluña mantuvo un servicio ilegal de espionaje a través de los Mossos de Escuadra que tuvo como objetivos partidos políticos personajes públicos o privados entidades y plataformas todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista o sea gente contraria a la independencia así lo dicen los informes de la Policía Nacional entregados a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela quería preguntarle antes de saludar a uno de esos espiados que es el abogado José María Fuster Fabra a José María Benito sobre este particular bueno estos son los famosos documentos espiando a gente porque no son independentistas los famosos documentos que pretendían quemar en esa incineradora y que afortunadamente llegamos a tiempo para impedirlo y que demuestran que los Mossos de Escuadra algunos Mossos de Escuadra dirigidos políticamente han sido una auténtica policía política y no aquellos a los que otros han acusado de ser policía política que lo único que intentaban era combatir precisamente que esto sucediera yo creo que estamos en el mundo al revés que haya un gobierno democrático supuestamente democrático que se dedique a espiar a partidos políticos a periodistas a abogados es decir a todo aquel que no piensa como los que están mandando en ese momento es un acto además de cobardía un acto de todo punto ilegal y esto va a costar seguramente procesamientos y va a costar un disgusto a más de un Mossos de Escuadra pues vamos a preguntarle precisamente gracias José María Benito vamos a preguntarle precisamente al letrado José María Fusterfabra que es uno de los de los que aparece como espiados don José María buenas noches qué tal muy buenas noches usted tenía conocimiento de que había sido objeto de atención tan curiosa por parte de los Mossos de Escuadra y concretamente en una boda si veo por aquí en el periódico que la habían que la habían seguido no 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 yo no tenía ni la más remota idea yo me enteré a raíz como ha dicho Fernando Lázaro de la publicación que hicieron ellos de que había sido objeto de de seguimientos a mí yo me quedé muy sorprendido porque a ver lo primero que quiero afirmar categóricamente es que yo he sido soy y seré abogado de los Mossos de Escuadra mientras ellos sigan confiando en mí enterarme que la gente a la que yo he defendido pues a algunos de ellos evidentemente porque puedo decir que desde que esto se publicó los gestos de apoyo las manifestaciones de solidaridad el cariño y el aprecio que he recibido por parte de la inmensa mayoría de los Mossos de Escuadra es mucho mayor que el que tenía antes yo me he limitado profesionalmente a defenderlos en muchos casos relevantes y además pues con gran satisfacción por mi parte y también por parte de ellos si a alguien le pudiera molestar que yo realizase este trabajo pues sinceramente ni por mucho seguimiento que me hagan ni por ni por muchas cosas que pretendan hacer voy a dejar de seguir defendiéndolos como he hecho todavía como he hecho también en mi vida profesional con policías nacionales con guardias civiles con policías locales y por supuesto con muchos clientes particulares hasta donde usted sabe según lo que publica el periódico de Cataluña a usted le siguieron en una boda aquí en Madrid concretamente en la que coincidió con el líder de Ciudadanos con Albert Rivera ¿verdad? es que todo es muy confuso bueno primero tengo que decir que hubo una boda de un primo hermano mío que yo no sé es que no sé que tiene que ver todo esto con estas cosas tan raras que se han montado dice yo no sé qué tipo de seguimiento voy a hacer porque lo que sí puedo asegurar es que en esa boda el señor Albert Rivera que creo que si estuvo en el aperitivo no sé ni siquiera si se quedó a cenar que desde luego no cenó en mi mesa y sin embargo parece que esos informes sitúan al señor Albert Rivera en mi mesa cosa que es rigurosamente falsa pero esto fue en el año 2014 yo y luego dicen que hay unos seguimientos posteriores de unos días que si yo entro que si salgo de mi casa que si voy a a un acto de plataforma de Barcelona con la selección bueno claro que he ido a actos de Barcelona con la selección como que soy abogado de Barcelona con la selección en concreto llevo a las dos chicas aquellas a las que pegaron y golpearon como no voy a ir yo a un acto de Barcelona con la selección y bueno y que soy abogado del sindicato de publicidades de Cataluña es que eso es que lo sabe todo el mundo porque he salido muchísimos medios de comunicación defendiendo Mossos y defendiendo a personas de este sindicato y otros Mossos sinceramente me parece totalmente incomprensible totalmente incomprensible que se pretendiera seguir por parte repito de una minoría de estas personas a quien no hace más que defenderles pero claro si partimos de la base que han seguido también a un líder sindical suyo pues ya como se dice vulgarmente apaga y vámonos pero vamos además usted no es independentista parece que las personas son objeto de esa atención y de ese seguimiento o espiraje son gente que se ha significado por no ser separatista no estar en las tesis del independentismo claro yo en este momento tengo puestas hasta seis querellas una en mi nombre otra en nombre del líder sindical de este líder sindical de los Mossos de su ex mujer que también aparece aparece incluso el hijo menor de ambos en nombre de José Ramón Bosch que es el expresidente de sociedad civil catalana en nombre de los chicos de Barcelona con la selección y hoy me han cargado también la interpretación de una querella que ya está puesta al periodista Albert Castillón hay otro Mossos de escuadra que también sale cuya querella pondremos el lunes que viene ¿qué tenemos en común toda esta gente? ¿yo qué tengo que ver con el señor Albert Castillón o el señor Castillón con el señor Bosch o el señor Bosch con los chicos de Barcelona con la selección? bueno pues a mí lo único que se me ocurre que tenemos en común es que ninguno de nosotros somos independentistas con lo cual o se dedicaban a seguir gente que encontraban por la calle a voleo o si no el elemento común el elemento que nos une a personas muy diversas que muchas días no se conocen entre ellos es el hecho de no ser independentista bueno en total pero es una deducción lógica yo no digo la denuncia es que hay siete denuncias ya o seis concretamente ¿no? o querelles perdón seis y una que pondremos el lunes que viene sí sí seis querelles la primera fue la mía el 15 de diciembre sí sí en mi propio nombre claro y luego en nombre de repito de José Ramón Bosch en nombre del líder sindical David José de la ex mujer de los chicos de Barcelona con la selección que son un grupo de gente joven de gente universitaria sanísimos y del periodista Albert Castillón y el lunes que viene pondré el nombre de otro mosu que también se le ha referido allí claro claro bueno pues nada con lo cual serán siete querellas en total están en diferentes juzgados de Barcelona y todos los juzgados lo que están haciendo es requiriendo a la policía para que digan dónde lo han enviado con lo cual es muy posible que todas se acaben acumulando donde se acabe viendo finalmente este procedimiento y desde luego lo que vamos a ir es a saber quién lo hizo por qué lo hizo y quién lo ordenó eso es lo que nos interesa y lo que tenemos en común todos los que sufrimos o padecimos estos seguimientos don José María un momentito porque le vas a preguntar Alfonso Mernos antes de despedirle sí brevemente José María buenas noches mi pregunta es muy concreta buenas noches Alfonso qué tal he leído alguna de esas querellas al menos su contenido y realmente de qué manera señalan ustedes las eventuales responsabilidades lo que me gustaría saber es ¿hay algún indicio sobre hasta dónde puede llegar esa responsabilidad máxima qué persona dentro de los mosos o alguna persona dentro del escalafón político porque parece evidente que se trata de una trama y que por lo tanto tiene que tener una organización jerárquica para llevarse a cabo pues sinceramente no tengo ni idea nosotros lo primero que hemos pedido es que lógicamente estos informes estos seguimientos tiene que haberlos hecho alguien pues que vengan las personas que se identifiquen las personas que lo han hecho si estas personas digamos las personas físicas que lo han hecho no 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 aparecen o no constan relacionadas dentro de los documentos cosa que no sabemos porque todavía no hemos tenido acceso a ellos pues los bandos superiores jerárquicos que podían tener acceso a esta información y estas personas que digan quienes lo hicieron materialmente si realmente fueron las personas que van a ir a declarar o que pedamos que vayan a declarar quienes lo ordenaron y si en su caso daban cuenta alguien yo no tengo ni la más remota idea la única información que he tenido es a través de los diferentes medios de comunicación pero desde luego lo que estamos es dispuestos a llegar hasta el final sin lugar a dudas bueno señor letrado para despedirle voy a preguntarle hombre voy a preguntarle por el bien si si dígame si no 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 digo y sobre todo por el bien y por el buen nombre de los Mossos de Escuadra porque que toda España sepa que la inmensa mayoría de los Mossos de Escuadra son profesionales extraordinarios que cuando se ponen su uniforme cuelgan la ideología en la percha que cada uno pensará como quiera y que sirven al ciudadano de una manera ejemplar bueno le pregunto brevemente por último ha escuchado usted a Puigdemont sabe que le ha encargado a sus abogados porque tiene varios parece que presenten una demanda contra el Estado Español ante Naciones Unidas por violación de los derechos humanos no sé a usted como letrado que le parece esto eso tiene futuro prosperará eso la verdad es que me gustaría mucho leer cuál es el derecho humano que se le ha violado al señor Puigdemont porque hasta donde yo sé y hasta donde yo conozco y llevo no solamente más de 30 años como abogado sino otros 30 dando clase en dos universidades y soy doctor en derecho pues no se me ocurre que al señor Puigdemont se le haya violado ningún derecho humano al señor Puigdemont se dictó como consecuencia de unos hechos delictivos una orden de detención este señor se había marchado de España posteriormente se inició la euroorden después el Estado Español de manera soberana se decidió que esta euroorden no se tramitase hacia adelante el Estado Español me refiero al Poder Judicial que también forma parte del Estado se decidió que esta euroorden no siguiese hacia adelante y en este momento este es un señor que se puede mover libremente por toda Europa pero que al momento que venga a España será detenido y tendría que responder de una serie de delitos si esto es una violación de derecho humano pues no sé a lo mejor es que ahora yo creo que si algo sagrado es el derecho de defensa y todo el mundo tiene derecho a defenderse como mejor quiera o como mejor entienda o como mejor corresponda y en definitiva lo que está yo creo es utilizando todo tipo de estrategias procesales pero vamos me da la sensación de que esta demanda contra el Estado Español tiene muy pocas posibilidades de prosperar señor letrado José María Fuster Fabra ha sido un placer gracias y buenas noches gracias el placer ha sido mío muchísimas gracias saludos a todos adiós adiós hasta una próxima ocasión bueno vamos a hablar de pensión no sopre porque esto del debate de las pensiones sigue muy abierto muy vivo y los pensionistas que siguen movilizándose hoy Rajoy ya anunciaba que coge el toro por los cuernos y acepta por supuesto ese debate monográfico en el Congreso de los Diputados y él va a ser el que va a responder de todo lo que la oposición quiera comentar preguntar en relación con las pensiones y esa subida que ha llevado a los pensionistas a la calle porque consideran que no les garantiza poder adquisitivo vean lo que decía en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco y vamos a hacer un debate para explicar cómo está el tema de pensiones cuánto se puede subir cuánto no se puede subir y qué hay que hacer de cara un monográfico un monográfico sobre pensiones yo quiero celebrarlo en 10 o 12 días también se le ha preguntado sobre esa subida que a los pensionistas aquellos que tienen las pensiones más bajas se están cuestionando porque dicen que no les llega no les llega ese 0,25 y ha respondido sobre este particular y yo dije cuando presenté mi candidatura a la presidencia al gobierno a finales de 2011 en las Cortes que tendríamos que apretarnos el cinturón pero que solo iba a haber una partida de los presupuestos que yo no iba a bajar que era la partida de las pensiones y lo conseguimos hemos subido las pensiones es verdad que poco lo único que no podemos hacer es gastar lo que nos llevó a la crisis gastar lo que no tenemos yo presido un gobierno que dedica más del 40% de su gasto a pensiones por tanto este no es un problema de que yo no quiera subirlas yo quiero subirlas pero es un problema de poder y yo hay unos recursos y esos recursos hay que distribuirlos quiere subirlas pero el problema es poder subirlas Carlos Cuesta se pueden subir o no se pueden subir hoy los pensionistas han vuelto a salir a la calle se pueden subir las pensiones por lo menos aquellas más bajitas podemos satisfacer por lo menos a los que cobran menos las más bajitas han subido las del medio han subido y las que no han subido han sido las más altas esta ha sido la evolución en los últimos 17 años poderse subir bueno se pueden subir pero lo que ha dicho el presidente del gobierno es totalmente cierto hay que recordar que nosotros seguimos en estos momentos todavía en procedimiento por incumplimiento del déficit exigido por parte de la Unión Europea por parte de la zona euro vamos a recordar Carlos que lo que le pidió a Rajoy hace unos años fue que bajara las pensiones no ya que no las subiera o las congelara no que redujera las pensiones efectivamente como en Grecia y en Portugal efectivamente y ahí puso pie en pared nos hemos escapado de determinadas condiciones impuestas por el BCE impuestas por Bruselas por el hecho de estar cuadrando nuestro déficit si dejamos de cuadrarlo pues bueno podemos pedir ayuda al maestro Armero podemos encontrar por ahí una fuente de ingresos desconocida hasta el momento o podemos quedarnos totalmente solos son las opciones que tenemos y a partir de ahí hay que cuadrar los recursos y si seguimos teniendo más de un 3% de déficit querrá decir que cerramos cada año con boquete y por tanto nos sobra dinero pero bueno ¿cuál es el perfil del jubilado? claro vamos a ver de los jubilados en España si de lo que se están quejando es totalmente cierto si no es cierto cómo está la situación de las pensiones dependiendo de cada persona que le afecta perfil del jubilado medio hemos puesto o porque va en masculino jubilado y ahora vamos a ver cómo les está afectando a las mujeres el perfil del jubilado medio en España 70 años de edad media y está con una pensión contributiva es decir aquí no hemos metido aquellas por las cuales no se ha pagado a la seguridad social durante toda la carrera laboral exclusivamente los que han cotizado que es la mayoría efectivamente 1077 euros al mes simplemente por hacer la indicación Martú que dice Martú que no como que no pues son datos de la seguridad social si nos está engañando ya apaga y vámonos no has dicho no hemos metido a los no contributivos y tal y cual porque son la minoría y yo he dicho no tanta minoría ¿cuántos son? no tanta minoría ¿cuántos son? a ver contributivos son 9 millones y medio me parece que es y no contributivos me parece que están 2 millones no hay 9 millones solo hay 7 millones de pensionistas lo que pasa es que hay pensionistas que cobran 2 pensiones por eso hay 9 millones y medio de pensiones hay 7 millones de pensionistas en España nada más 9 millones y medio de pensiones 7 millones de pensiones son cosas distintas bien datos si estamos hablando de cuántas pensiones contributivas se cobran y si la minoría no es 2 sobre 9 pues entonces ya cerramos la persiana digo yo no sé es que ha sido un comentario interior he dicho no tanta minoría porque si la retiras si quitas de estas cuentas que estás echando quitas las no contributivas estás quitando la media de la pensión en España no son mil euros hay dos tercios de pensionistas que no llegan a los mil euros dos tercios de pensionistas por eso se dice la media de los que han cotizado los contributivos son los que mejor están Martu voy a retomar el discurso del presidente Rajoy repartir lo que hay bueno tiene su complejidad repartir lo que no hay no tiene ninguna complejidad porque es imposible la gente que está cobrando una pensión sin haber tenido una capacidad contributiva sin haber pagado todo lo que está recibiendo es por encima de lo que no ha pagado entonces si vamos a hablar de pensiones de miseria y estás recibiendo algo sin haber cotizado hombre calificarlo de miseria cuando te dan algo sin haber puesto tu nada es complicado llamarlo miseria hombre cuando has estado cuidando de tu casa y de seis o ocho hijos y era tu marido el que cotizaba no te lo dan por nada te lo dan por haber levantado este país y no este país de que se habría levantado si no fuera por las mujeres que se quedaban en su casa cuidando de los hijos todos podemos hacer ese discurso hombre es el verdadero el problema es que con ese discurso siguen sin cuadrar las cifras bueno vale pero para rescatar es un pequeño problema la vida real pero escucha para rescatar autopistas te salen miles de millones cuando hacen falta pues vete pensando de donde sacas para rescatar el día que me traigáis para hablar de rescates de cajas para hablar de rescate de autopistas hasta te daré la razón porque sabes que te la daré pues ya está pero el día que hablamos de cuadrar las cuentas si decimos oiga y al que ha contribuido cero es que sale todo de la misma bolsa es que sale todo de la misma bolsa y los que han contribuido cero insisto a lo mejor no han contribuido porque en este país hubo muchos años que no se contribuía porque las mujeres no se incorporaban al mercado de trabajo pero sostenían este país y a esa gente habrá que darle algo o lo dejamos morirse de hambre pero no sale no yo no he dicho que les dejemos morirse de hambre y te repito que todos podemos hacer ese discurso yo simplemente te cuento una cosa de tu discurso fallos técnicos no sale de la misma bolsa no sale de la misma bolsa hombre del dinero del Estado no la caja de la seguridad social está separada del resto de contabilidad ya ya pero que sale del Estado no punto dos no 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 sale del Estado porque el Estado no tiene la fuente del dinero pero de donde te crees sale de los bolsillos de los españoles a través de dos vías distintas la partida que tú has citado sale de impuestos y por cierto ha salido además de Europa nos la han dado por tener cuadradas las cuentas entre otras cosas de la seguridad social y las cuentas de esto que estamos hablando sale de la seguridad social cotizaciones exclusivamente si queremos romper por completo la caja y conectar todo el resto perfecto pero provocaremos una subida de impuestos masiva perfil del jubilado 70 años hombre perfil del jubilado este es el masculino efectivamente 70 años una media de 1077 euros de pensión contributiva de aquellos que han cotizado a lo largo de su vida venga avanzamos vamos con el perfil de la jubilada tiene más edad 73 años la pensión baja por lo que estaba comentando Martu es decir muchas mujeres en España por incorporación tardía al mercado laboral porque se incorporan y posteriormente salen porque han cobrado menos etcétera menos cotización por lo tanto pensión contributiva media 797 euros por cada viudo pensionista cuidado con este dato hay 12 viudas pensionistas ¿vale? muchas de estas son no contributivas es decir se están pagando pese a que no se ha pagado por parte de quien lo recibe quien se ha pagado la persona el cónyuge que moría y se le traslada una pensión precisamente por esa viudedad este es el perfil medio vamos a ver más datos de cómo está la situación de quienes se están cobrando en estos momentos prestaciones por jubilación las provincias donde hay pensiones más altas y ahora voy a hacer una pequeña explicación Vizcaya 1362 son pensiones medias contributivas Álava 1346 Asturias 1309 ¿por qué tienen más pensión? porque se les trata mejor porque tiene una legislación eso es media ¿no? pensión media son medias no es porque haya ninguna diferencia de trato simplemente consiste en quienes han cotizado más y qué concentración tienen de rentas superiores en determinados sitios País Vasco es un ejemplo clarísimo y en Asturias por la composición demográfica pero son los sitios donde más se cobra no porque haya habido ningún trato diferenciado ningún trato distinto ni siquiera el País Vasco que cotizaron más en el momento de su vida laboral efectivamente es decir por ejemplo la caja única de la seguridad social es de las pocas cosas que afectan a todos los territorios incluido Navarra y País Vasco tienen caja única de la seguridad social vamos con más datos vamos a ir viendo cómo está ese perfil provincias con pensiones más bajas Lugo Almería y Cáceres entre 786 y 869 euros son las más bajitas ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? simplemente para que la gente se haga una idea en España la esperanza de vida se ha ido alargando es decir cada vez se consigue vivir más tiempo las pensiones medias lo hemos visto antes mil setenta y pico euros la gente que está entrando en estos momentos en el sistema de cobro de las prestaciones por jubilación está entrando con mil cuatrocientos euros los nuevos pensionistas para que nos hagamos una idea de cómo está evolucionando cuando se dice no suben las pensiones bueno la media que te está computando todo lo pasado mil setenta y siete las nuevas que entran ahora entran por mil cuatrocientos euros es decir sí están subiendo en fin pues no sé Marto que me miras con mala cara esto evidentemente no esto no frena que la gente sigue en la calle efectivamente no frena que esto vaya a solucionar el debate y es que las estadísticas no soportan todo pero la realidad es que dos tercios de los pensionistas españoles no llegan a mil euros dos tercios y la realidad es que hay una cantidad muy importante de pensionistas españoles con pensiones de esas no contributivas de cuatrocientos y pico euros pero de las contributivas a seiscientos y pico euros porque es gente que ha contribuido poco y es verdad que dice los que se incorporan ahora se incorporan con una media de mil cuatrocientos ya pero tenemos ahora mismo una bolsa de parados por encima de los cincuenta años que cuando lleguen a la jubilación van a tener que anticiparla uno, dos, tres, cuatro años y que incluso habiendo llevado más de treinta y cinco años cotizados y treinta y siete se van a jubilar con un dieciséis con un treinta y dos por ciento menos de pensión porque cada año de adelanto de jubilación son un ocho por ciento menos de pensión las pensiones van a empezar a bajar en picado en los próximos años o sea esta es una realidad estos son los últimos años que está subiendo a partir de ahora que ha en picado por el mercado laboral porque no va a haber dinero no, por el mercado laboral porque la gente no trabaja en sus últimos años no cotiza que te pegas media vida te pegas cotizando treinta y siete, treinta y ocho hay gente a día de hoy con cuarenta años cotizados que no cobra el cien por ciento de su pensión porque se ha tenido que jubilar dos o tres años antes porque ya no trabajaba no cobraba nada y bueno me jubilo anticipadamente veinticuatro por ciento menos de pensión y ha contribuido cuarenta años el sistema es muy injusto hay que revisarlo entero el sistema es tremendamente injusto y ahí es donde está fallando es verdad que hay que revisar el sistema yo le pongo tarjeta roja al sistema político español al político en general el pacto de Toledo es una vergüenza si hay un problema bueno a ver si creas el pacto de Toledo para sacar de la calle y del populismo el problema de las pensiones y al final ahora resulta que sigues teniendo el pacto de Toledo vivo y sin embargo está todo el mundo haciendo populismo con las pensiones es una tarjeta roja a todos porque si hay algo capital capital en esencia como pilar de estado es el tema de las pensiones si me dejáis dar un pequeño dato en España que lo hemos dicho ya ayer lo comentábamos el 60% de la gente está recibiendo una prestación por jubilación superior a la suma incluidos los intereses de rentabilidad de lo que ha cotizado entonces cuidado porque podemos pedir que el sistema sea muy justo como sea muy justo se le dará a cada uno por lo que ha cotizado y lo que va a ocurrir es que la mayor parte de la población que recibe prestaciones por jubilación barra pensiones bajará es decir nuestro sistema en estos momentos y por eso tiene ese boquete está conectando recursos que no son de las cotizaciones sino que son externos ¿por qué está haciendo eso? precisamente para elevar las pensiones con respecto a lo que se ha cotizado es decir vamos a ver yo entiendo que la gente diga y lance y hable y comente e incluso pida que suban las pensiones tiene todo el sentido ¿cuál es el problema? que salen de algún sitio entonces lo único que puede pagar las pensiones en estos momentos es que haya cada vez más trabajadores pagando cada vez más cotizaciones si lo que estamos haciendo en estos momentos es conectar una bolsa de impuestos a las cotizaciones y los subimos esa gente tendrá menos salarios y menos poder de ahora y el problema no son los pensionistas de ahora que tienen todo el derecho a reclamar subidas para garantizar su poder adquisitivo el problema son las pensiones de los que estamos aquí sentados está claro hay un tema hay un tema muy interesante porque claro el presidente del gobierno hoy digamos que ha apagado un fuego pero ha dejado otro que está todavía bastante vivo que es cuando el presidente ha reconocido que el 0,25 es una subida pírrica pues ha hecho lo que hasta ahora no había hecho el gobierno que era reconocer que efectivamente es una subida pequeña porque hasta ahora el discurso oficial es una subida importante hay que valorarla los pensionistas tienen que estar agradecidos etcétera entonces Rajoy ha cambiado el paso del discurso pero al mismo tiempo cuando se le ha preguntado pero y no se puede subir más de un 0,25 entonces lo que ha contestado es no hay de dónde sacar ¿qué ocurre? que claro las manifestaciones que estamos viendo hoy en varios puntos de España de jubilados pues están acordando que puede ser un elemento de demagogia o no o justificado del tema por ejemplo de los 5.000 o 6.000 millones de hace 4 días de las autopistas o el rescate de las cajas al mundo perdido el tema del debate de las pensiones que la técnica está muy bien se presta al populismo estoy totalmente de acuerdo señores perdón un momentito ya estoy de acuerdo me pegan unas prisas tremendas para el tema de la munición pero antes oiga lo que ha dicho Rajoy sobre el nuevo ministro de economía que a ver si la semana que viene sabemos su nombre o no mirad lo que ha correspondido entre 5 el presidente ¿quién va a ser el nuevo ministro de economía? pues eso habrá que nombrarlo claro es decir tendrá que ser el que diga el presidente del gobierno pero saldrá la semana la semana la semana que viene lo nombraremos ¿está en el gobierno? eso no se lo puedo decir hay dos posibilidades que esté o que no esté ¿y va a haber algún tipo de remodelación más? ¿algún cambios más en el gobierno? posiblemente el elegido o la elegida no lo sabe pero usted lo sabe seguro eso tenga la total certeza no puedo ser más claro que el elegido o la elegida no lo sabe aún ¿tú sabes qué va a ser? no hay quinielas como siempre se habla mucho de Romano Escolano se ha hablado a mí lo que me cuentan es que se ha hablado más en pasado de Alberto Nadal se habla de alguna otra persona que no voy a decir el nombre ¿para quemarlo? por algún sitio lo escribí y me llamó inmediatamente y me dice que somos amigos pero bueno hay nombres se habla mucho de Fernando Becker mucho de Fernando Becker también en los mientes empresariales de que más se habla de Fernando Becker exacto Fernando Becker el único problema ¿por qué no lo dices? porque este te lo has callado tú lo sabías no yo me había quedado ha dicho Mariano Rajoy ha dicho hay dos opciones que esté dentro del gobierno o que no bueno pues yo me había quedado en la primera Fernando Becker el único problema que podría tener que lo sabemos todos hay un enfrentamiento entre las eléctricas y el ministro Nadal Fernando Becker acaba de salir de una de las eléctricas entonces la verdad que provocaría un choque un tanto extraño pero oye nada es descartable dentro de las opciones de Mariano Rajoy en fin bueno gracias Carlos hasta la próxima Carlos Cuesta gracias ponemos enseguida vamos a hablarles de cómo están las cosas en relación con el caso del niño Gabriel Cruz desaparecido en Almería a ver si podemos encontrar algún motivo para la esperanza y encontrarlo más pronto que tarde también a su vez y encontrarlo solo en salvo que es lo más importante estamos de vuelta enseguida sin pistas del niño de ocho años desaparecido en Níjar si que Gabriel la zona la conoce la conoce bien ¿qué pudo pasar? ¿pudo el niño perderse por la zona? no es un niño que haga locuras es un niño muy obediente las batidas ciudadanas siguen pero dos kilómetros de paraje y no se ha encontrado nada ¿se ha podido llevar a alguien a Gabriel? es un niño tan bonito y con esa mirada tan limpia ¿cuáles son las principales hipótesis? esta noche las analizamos en el Cascabel 55 horas lleva desaparecido el pequeño Gabriel y desgraciadamente no hay novedades en su búsqueda Susana Ollero vamos a ver ¿qué hipótesis empiezan a barajarse sobre la desaparición? pues sí Antonio vamos con las novedades hasta 56 horas ya estamos hacia la hora 56 en las que Gabriel lleva desaparecido y todavía no sabemos nada de él la lluvia ha dificultado las labores de búsqueda que se suspendieron por la noche y no ha permitido borrar los drones de la policía drones como este que estamos viendo en las imágenes en estas horas que además son cruciales esta misma mañana el rastreo se ha intensificado en Níjar en Almería el operativo está compuesto por más de 200 personas entre voluntarios guardia civil policía local servicios de emergencia aquí lo están viendo protección civil también y hasta un dispositivo de incendios forestales peinan cortijos pozos cuevas y se ha reforzado la vigilancia en todos los puertos y aeropuertos de España pues la noche imagínate es fatal con la incertidumbre de cómo está dónde está quién está naciendo estará bien la zona de rastreo se ha ampliado hoy desde el pueblo donde el pequeño de 8 años desapareció el pasado martes hasta un radio de 2 kilómetros como están viendo aquí hasta Las Negras esta es la zona en la que se ha rastreado hoy la policía investiga cualquier pista incluso a la familia cercana y a los vecinos se trabaja con todas las hipótesis que nos podamos imaginar porque como tampoco tenemos mucha información pues no descartamos ninguna hipótesis ya lo han oído los agentes no descartan ningún testimonio como el de una vecina que asegura que escuchó a esa misma hora el portazo de un coche un portazo de un coche muy fuerte da un portazo con mucho genio ¿y fue aquí precisamente? justamente por aquí por ahí por donde va esa señora o la cosa así que mi casa está ahí detrás son unas horas cruciales y la difusión de la imagen de Gabriel es muy importante recordemos que iba vestido con pantalón de chándal negro con rayas blancas laterales y también chaqueta roja con capucha acaban de repartir unos teléfonos si tiene alguna pista puede llamar al 112 al 062 o al 091 como estaban viendo y esta casa que estaban viendo en estas imágenes es donde se perdió la pista el niño comió en casa de su abuela el martes y a las 3 y media de la tarde se dirigió por un camino a la vivienda de su tío para jugar con sus primos pero nunca llevó lo vamos a ver en un mapa para que vean lo cerca que estaban las dos casas la de la abuela y la del tío estaban a tan solo 100 metros aquí está la casa de los abuelos y aquí está la casa de su tío donde iba a jugar con sus primos solo le separan 100 metros además Gabriel dicen sus padres siempre iba corriendo por lo que apenas tardaba 30 segundos sus padres que ya están recibiendo apoyo psicológico aseguran que su hijo no se fue voluntariamente con nadie no es un niño no es un niño que se vaya a ir voluntariamente con nadie estaba enseñado a que si alguien le hacía algo que chillara esto lo tenía ahí muy claro con desconocidos que no si alguien ha chillar y él ha hecho pruebas de chillar y sabe que él no se puede montar con nadie los padres quieren dejar claro que a pesar de estar separados están unidos en la búsqueda de Gabriel le escuchamos a la madre que no se lancen bulos y que no porque ahora mismo lo importante que estamos en las primeras horas es decir la verdad es que es un niño precioso si ustedes lo vieran es quien vea al niño con esa cara y con esa manera y esa sonrisa no pueden hacerle nada malo es es un niño tan bonito tan bonito es y con esa mirada tan limpia y tan es que es imposible según los padres Gabriel conoce bien esta zona porque su padre le lleva desde que nació a Níjar los fines de semana y en vacaciones él y yo siempre hemos venido aquí a esta casa en fines de semana y en vacaciones en verano sí que todas las casas se habitan el pueblo se llena de gente pero ahora mismo no ahora mismo 15 o 20 personas podía haber aquí la policía ha decretado una orden de búsqueda internacional y el ministro del interior Juan Ignacio Zoido acaba de anunciar que los especialistas de la UCO que participaron en la investigación y el descubrimiento del cuerpo de Diana Kerr se suman a la búsqueda de Gabriel Antonio bueno pues se van a poner todos los medios a disposición de una causa que es la de encontrar a este pequeño a Gabriel Alejandro Uroz portavoz de la policía local de Níjar buenas noches Alejandro buenas noches bueno pues yo no sé a esta hora que puede usted contarnos sobre esa sobre esa búsqueda no sé que radio de acción están ustedes ahora mismo desarrollando la búsqueda si hay carreteras cercanas o no al lugar donde desaparece que pudieran dar o sugerir la posibilidad de que alguien se llevara al niño no sé ¿qué puede contarnos? bueno pues en la actualidad hace una hora aproximadamente yo abandoné el pleno avanzado no había novedad alguna en cuanto a la aparición del joven el radio de búsqueda que se ha marcado hoy han sido dos kilómetros ayer se trabajaba con unos 800 metros aproximadamente hoy se ha abierto el radio a dos kilómetros y mañana seguramente se recibirán indicaciones por parte de Elegrea que es el grupo especializado de rescate de la Junta de Andalucía en el que van a establecer las pautas de búsqueda hoy contábamos con grupos de rescate avanzados que se han trasladado de las diferentes comunidades autónomas para ayudar en la búsqueda de este joven ya que el terreno pues bueno aparte de bueno aparentemente parece que es todo llano pero no es llano en monte las platas como se dicen son de monte bajo pero realmente dificultan también la búsqueda por lo que los voluntarios también están haciendo una labor bastante importante ¿Hay carreteras cercanas a ese punto esos 100 metros que separan la casa de la abuela de Gabriel y de sus tíos a donde se había dirigido después de después de almorzar después de comer hay carreteras cercanas que pudieran sugerir la posibilidad de que alguien efectivamente hemos oído antes a una vecina oímos un portazo muy fuerte ¿en qué punto concreto? Pues según la manifestación de la vecina el portazo lo escucha en la puerta de su casa que nos encontraríamos justo en el centro del recorrido que marca Gabriel en la carretera en la carretera más cercana si han visualizado anteriormente el mapa se encuentra la cara sur de las imágenes que se han proyectado en estos últimos días la carretera está cercana no hay más de 200 metros pero bueno por la peculiaridad que tiene el niño que bueno pues un niño más bien prudente piedoso quizás se descarta esa posibilidad por parte de los padres nosotros manejamos nada más que la línea de búsqueda la de investigaciones otra línea paralela y no barajamos tampoco posibilidades simplemente analizamos las posibles búsquedas por zona y dependiendo un poco de las indicaciones que nos manda el GREA que se encuentra al mando del alférez del puesto de la Guardia Civil de Ninjas y eso como comentaba la línea de investigaciones es una línea paralela que se está llevando a la de búsqueda y nosotros nos estamos centrando principalmente en eso en la búsqueda en poder guiar a todos estos voluntarios que se están trasladando al municipio para colaborar con la búsqueda pues tanto en cuestión de aparcamientos de vehículos así como indicarle un poco que lleven chalecos para que puedan verlos en la carretera ya que el traslado lo están haciendo prácticamente a pie todos los rastreos es cierto que porque ahí se publicó nosotros aquí en un momento lo desmentimos hoy alguien ha dicho que sí que era cierto que el padre de Gabriel lo había lo había dicho ¿hay una una recompensa para el que pueda dar información fidedigna sobre el paradero de Gabriel? La verdad que sinceramente es un tema que no lo desconozco la verdad porque son ya temas pues casi bueno pues además de eso mensajes de que era un vehículo que era un señor ya son un poco especulaciones eso es la línea de investigación nosotros solamente llevamos búsqueda y todo este tema la verdad que estamos un poco ajeno y no prestamos tampoco mucha atención son cosas que rumorea la gente no son pistas que te lleven a nada a encontrar al niño y en este caso bueno pues las descartamos no hacemos bueno no se les presta tampoco mucha atención Alfonso Alejandro buenas noches buenas noches quería hacerle dos preguntas sobre todo sobre todo la primera claro el recorrido es tan pequeño la hora resulta que son las tres y media tres tres y media de la tarde el recorrido es muy pequeño es un camino de tierra es cuestión de segundos y por lo tanto da la sensación de que a ese niño alguien se lo lleva por lo tanto la primera pregunta es ustedes entienden que puede ser alguien que no conozca bien la zona o que no haya transitado por ella o que no tenga conocidos en la zona etcétera esa es la primera pregunta y más importante quería hacerle bueno persona conocida es un pueblo muy cercano a otro que si es verdad que es zona costera con mucha afluencia de veraneantes y no es normal que una persona entre en esta barriada ya que son son cazas bajas y es muy poquita la población que hay en esta zona entonces no se entiende tampoco que cualquier persona entre no tiene sentido porque no hay establecimiento ni nada de esto pero como decía anteriormente como nos limitamos simplemente a búsqueda tampoco nos centramos en pensar si ha entrado un coche o ha dejado de entrar eso la línea de investigación son los que intentamos que ellos focalicen su trabajo y nosotros centrarnos en el nuestro para poder trabajar cada uno de la mejor forma ¿y se había dado alguna inciencia con algún niño en los últimos años en esa zona que hubiese intentado alguien llevárselo etcétera? no, no, no yo del tiempo que llevo trabajando ya en la jefatura de la policía de la calderinja no hemos tenido ningún caso de esto el último fue la desaparición de un señor mayor pero casos de este tipo con un menor y demás y con estas características no hemos tenido ninguno ¿de abusos tampoco? de abusos tampoco o sea que no no hemos tenido casos así concretos ni de abuso ni de desapariciones etcétera bueno Alejandro Uroz portavoz de la policía local de Níjar le deseamos de verdad mucho éxito en la búsqueda ojalá que en las próximas horas tengan ustedes buenas noticias muchísimas gracias y nos den la buena nueva de que ha sido recuperado el pequeño Gabriel sano y salvo gracias señor Uroz nos ponemos en el papel de los padres y además es que esa madre explicando es que es un niño tan bonito y con esa cara y nadie voy a hacerle algo malo y piensas Dios mío vivimos en un mundo horrible donde hay gente horrible que hace cosas malas a los niños ¿sabes? quiero decir te pones en el peor de los escenarios efectivamente te pones en el peor porque es que son 100 metros el niño no se ha podido ir a ningún sitio al niño solo han tenido que llevar más claro que el agua y de hecho la policía no baraja otra hipótesis si es bonito como dato relevante digo por lo significativo que se pongan las pilas también y manden a la gente de la UCO que no es despreciar a los que están ahí en policía judicial pero van ahí un poquito es una buena noticia que la UCO esté ahí para que investigue y además todavía en un plazo corto de tiempo porque afortunadamente todavía estamos en un plazo optimista pero bueno imagino que ya lo que es el cerco de búsqueda se habrá ampliado ya la zona de ha dicho Alejandro Uroz que se ha ido ampliando día a día desde el martes que desaparece de control para que ha ido ampliándose primero de 300 metros luego 800 metros ahora ya 2 kilómetros pero el problema es que el niño sale y mañana más el niño sale a una hora la abuela confiando que está en otra casa tarda 3 o 4 horas en ir a por él entre que se dan cuenta que no está en una otra tardan casi 6 horas en que la policía se ponga a ello en 6 horas con un coche has cruzado media España pues sí te has puesto el Madrid efectivamente bueno vamos a confiar en que se haya perdido y ya está no sé vamos a confiar en eso y que se ha recuperado vamos a ver tenemos que valorar en enseguida las portadas de los periódicos que tengo aquí los diarios todos ocupan por cierto de Pucci Pucci triunfa en la portada de mañana ya ves o sea Puigdemont más que el Barça Puigdemont y su rendición a pesar de que he dicho que ni claudica ni se rinde bueno pues Puigdemont y su rendición es lo que triunfa porque todo el mundo interpreta que en fin lo suyo más allá del postureo es que ha tirado la toalla se ha rendido y ha dado paso a otro marroncito pero en fin ya no es el suyo algún día nos contarás de la factura de la fiesta de Puigdemont quién la ha pagado quién la ha pagado hoy se ha esforzado mucho el gobierno en decir que el margen de que ha tirado la toalla que se ha rendido o que ya no va a ser el candidato es verdad que se va a investigar claramente con qué dinero se está viviendo este paisano allí o sea de qué está viviendo y quién le paga si es el empresario este amigo suyo está recibiendo dinerito bajo cuerda público dice que le están llevando de los comités de la revolución eso hacen la recaudación y le llevan los dineros cuando van a visitarle pero eso también tiene un recorrido muy corto aparte que eso es mucha pasta lo que cuesta la fiesta allí además tú puedes ser simpatizante y pones hacerse una ayuda para que esté en un piso digno pero no en ese caso Flon vamos que dices hombre yo te echo una mano pero no te arreglas de mí ¿no? bueno señores pues vamos a la portada de ABC que habla de Puigdemont se rinde ahí lo tienen ustedes renuncia a ser investido pero pretende seguir viviendo de los catalanes como autoproclamado presidente en la exilia anuncia una querella contra el Estado ante la ONU mientras tiene que aceptar que ya no gobernarán en Cataluña ni él ni ninguno de los sustitutos presos que por lo menos lo ha aceptado ahí lo ven ustedes en portada de ABC ABC también se ocupa en su segunda portada de titulares sobre el debate de las pensiones el debate sobre las pensiones irrumpe en el campo de batalla político cosa que ya hemos venido advirtiendo aquí desde hace ya tres días hablamos de la posibilidad y sobre todo la inconveniencia de que esto fuera objeto de arma arrojadiza política electoral y partidista pues va a serlo y amigo mío y eso ya lo estás viendo ya lo estás viendo porque además hay algún varón del partido popular que está que fuma en pipa con este tema ¿sí? claro ¿por qué? hombre pues básicamente pues ya se está viendo seguramente después de la declaración que ha hecho esta mañana Mariano Rajoy ha dejado abierta la puerta a que se haga no sé si una subida pero algún retoque que sirva para mejorar la condición de los jubilados pero la otra cuestión es quién se va a anotar ese tanto político cuando estamos viendo como partido socialista Podemos y Ciudadanos están llevando a rastras al partido popular a hacer lo que no quiere hacer que es subir las pensiones ese es el tema bueno pues y por eso estaría enfadado este debate del partido popular de diciembre vamos siempre a remorque el presidente del gobierno pide que se celebre un pleno monográfico y el pacto de Toledo debatirá la próxima semana sobre volver a actualizar las pensiones con el IPC ese es el debate ese es el debate que se propone dentro del contexto del pacto de Toledo pacto de Toledo perdón Rajoy receta calma al PP y que se fie de la recuperación económica no de las encuestas porque de esa forma podría amortiguarse la pérdida de votos según las encuestas insisto y los salarios subieron un 0,2% el año pasado diez veces menos que los precios también habla de Putin que exhibe músculo nuclear para que el mundo le escuche el líder del Kremlin comienza la campaña para su reelección anunciando nuevas armas nucleares voy con el mundo el mundo también habla de Puigdemont y de su rendición Puigdemont tira la toalla y señala al candidato inelegible Jordi Sánchez inelegible porque está preso está encarcelado el expresidente cede ante Esquerra Republicana de Cataluña renuncia a ser reelegido y propone a un candidato encarcelado fuerza al Parlamento a desafiar al Tribunal Constitucional al reconocer simbólicamente su legitimidad como presidente y también se refiere por ejemplo al boicot al castellano de la Generalitat Ana Moreno la madre de Baraguer dice estoy cansada no puedo desestabilizar más a mis hijos no le dejan que sus hijos sean en este caso inscritos como para hacer el curso con la lengua y con la lengua del castellano seguimos sin ponerse debate encima de la mesa todo el mundo se hace el longuis Rajoy descarta subir las pensiones con el IPC y desafía a la oposición al menos así lo ha dicho esta mañana y Ciudadanos abierto a revalorizar con la inflación todo esto se verá en ese debate sobre sobre pensiones monográfico la foto de portada del mundo es la de los precisamente la de los esos jubilados que hoy se han manifestado indignados por su pérdida de poder adquisitivo y también lleva el mundo a portada el caso de la tuitera Casandra que ha sido absuelta por el Tribunal Supremo por sus burlas a Carrero Blanco y este tema sí que lo vamos a someter a opinión de ustedes vosotros porque el Supremo ha absuelto a Casandra Vera por sus tuits con chistes sobre Carrero Blanco la joven había sido condenada por la Audiencia Nacional a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo pero esta chica que efectivamente ha sido absuelta pues hoy aprovechando su absolución ha vuelto a la carga ¿verdad? Lucía Núñez en las redes sociales ya ha dicho pues lo voy a volver a hacer claro si le han dicho que tiene barra libre pues adelante con los faroles cuéntanos eso es Antonio el Supremo ha absuelto a la tuitera Casandra Vera vamos a recordar un poco el caso vemos que es esta chica de 22 años que ven en las pantallas que entre 2013 y 2015 publicó 12 comentarios en su Twitter relativos al atentado de Carrero Blanco ella borró los tuits pero escribió cosas como esta ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial vamos a ver otro ejemplo Kissinger le regaló a Carrero un trazo de la luna y ETA le pagó un viaje a ella a raíz de esto fue condenada por la audiencia nacional a un año de cárcel y siete de inhabilitación el alto tribunal considera ahora que fueron chistes de mal gusto pero que con ellos no se pretendía ofender a las víctimas del terrorismo y señala además que esos comentarios están lejos de ser un delito ella siempre ha defendido que solo eran bromas y hoy se muestra desafiante esto puede incluso sentar jurisprudencia seguramente pues si me saliera a mí del alma dar una opinión que fuera un chiste sobre carro blanco yo la haría porque ahora sé que no es delito y animo a cualquiera que se haya sentido coartado por mi condena a que lo haga nada más conocerse la noticia de su absolución casandra ha publicado en redes que se alegra por ella pero que le preocupan otras condenas como la de baltonic y otros raperos y tuiteros sigamos luchando por la libertad de expresión ha finalizado en su comentario al que añadía una imagen animada de un coche volando el debate sobre dónde están los límites del humor y de la libertad de expresión parece no cerrarse Antonio bueno que nadie se llame engaño cuidado el supremo en la sentencia deja claro que esto es un caso y hay otros en los que hay en fin evidentes delitos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas aquí lo que el supremo en su sentencia dice la suelve porque se considera relevante el contexto de que el atentado con coche bomba contra Carrero Blanco se produjo hace 44 años tiempo más que suficiente para considerarlo como un suceso histórico dice el supremo cuyo comentario en clave de humor no puede tener la misma trascendencia que un acontecimiento reciente cuando se habla de víctimas recientes de los últimos 15 o 20 años ahora de levantar la pena déjame que lo lea porque es muy interesante saber el contexto en el que el supremo asuelve a esta chica porque hay otros que piensan amigo mío pues a partir de la barra libre bueno vamos a ver cuidadito a lo de levantar la pena el tribunal también tiene en cuenta la edad de la acusada cuando escribió estas cosas tenía 18 años cuando comenzó a publicar estos tuits o sea que bueno la sentencia destaca que es necesario sopesar y aquilatar con exquisito tino y cautela en relación a estos casos cuando debe producirse una respuesta penal en ese sentido recuerda que respecto a otros acusados la sala segunda del tribunal supremo ha examinado chistes o comentarios pero que en prácticamente todos esos asuntos las referencias a esta persona a Carlos Blanco se entremezclaban con otras conductas de enaltecimiento del terrorismo que presentaban una relevancia muy diferente a la que alberga el chiste fácil sobre el atentado al expresidente del gobierno hasta el punto recuerda en su sentencia el supremo que solían ser esos otros actos los que justificaron en esos supuestos la aplicación del artículo 578 del código penal delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas que se descarta sin embargo a Casandra o sea que cuidadito que no crean que esto lo que supone para libre para escribir lo que les dé la gana y seguir humillando a las víctimas porque van caminitos de jerez como el baltón y este que lo sepa hay dos cuestiones que a mí me han llamado la atención una que es bastante comprensible que tiene que ver con lo último que tú has dicho que lo que dice el tribunal supremo es que por una parte hay un chiste es verdad y por otra enaltecimiento del terrorismo pero sin embargo que hay preponderancia del componente humorístico y que por lo tanto solapa eso es un hecho histórico de hace 44 años exacto solapa lo que podría ser un delito eso por una parte y segundo lo que a mí sí que me parece inquietante es que por hacer alusión a un hecho histórico de hace 40 años o 30 o 60 eso pueda limitar lo que sea un acto de apología de la violencia porque claro si uno se dedica a ensalzar a una banda que operaba hace 60 años me da igual que sea terrorista o neonazi y por el hecho de que operaba hace 60 años eso ya no va a tener una relevancia penal eso es bastante peligroso eso no dice el supremo no, no, no lo que plantea es que ese es un elemento limitativo para que a esta persona se le condene y a mí me parece inquietante no, es limitativo porque dice a mí me parece inquietante hace humor sobre un hecho histórico no ofende a unas víctimas a unos familiares que estén recientemente perdida una víctima y también hace una mención muy importante sobre el odio dice que odiar no es delito dice el supremo y está muy bien en un párrafo dice hay delitos de odio porque están registrados de cierta forma en el código penal pero odiar en sí mismo no es delito tú puedes odiar todo lo que te dé la gana eres muy libre de ser un hater que se dice y odiar mucho y fuertecito a quien te dé la gana ahora bien si entras dentro de la tipología de los delitos de odio que son concretos a poblaciones concretas etnias concretas religiones concretas entonces estarás cometiendo un delito pero que solo por odiar no deliques a mi me parece que esto no tenía traducción penal en ningún momento lo que no entiendo es que ha llegado al supremo debo decir la verdad pero está bien porque eso es el tribunal de garantías esta señora es una descelebrada obviamente es una señora que es una descelebrada no sé dónde tiene la gracia no sé dónde tiene el humor pero bueno es una descelebrada pero yo creo que los descelebrados no tienen por qué ser perseguidos penalmente yo creo que esto realmente se ha llevado mucho más lejos de lo que se debería haber llevado como por cierto otros casos otros casos yo también creo que el caso de los tititeros se ha llevado muy lejos y otros casos que a lo mejor son pura censura del mal gusto pero es que el mal gusto no lo podemos censurar y no le podemos no le podemos dar traducción penal hay casos y casos bueno claro naturalmente que hay casos y casos desde hace cuatro días del rapero ya hay muchos casos es que no tiene que ver lo del rapero el atleto del rapero lo que canta con lo que escribió esta chica yo entiendo que el supremo va a haber suelto yo soy yo soy más partidario de una mayor tolerancia en estos temas la verdad quizá nos estamos volviendo demasiado rigoristas y entonces cogemos y decimos arco sacamos a este señor de arco el rapero el libro dichoso de los narcos también yo creo que hay que tener un poquitín más de manga hacha veo que hay una cierta involución en temas de libertad de expresión yo por lo menos así lo detecto siempre que haya siempre que ahora hay más libertad de expresión que nunca ahora todo el mundo opina y además todo tiene trascendencia como tiene trascendencia hay una serie de casos hay una serie de casos sucesivos y seguidos que nos indican que es que realmente está habiendo un incremento de la intolerancia y seguramente fíjate además además en parte además en parte es debido a lo mejor de la situación catalana te digo no diría yo que no eso perdona nos está haciendo cerrar filas de una manera brutal pero como que no 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 yo creo claramente yo creo que aquí Fernando lo que tenemos que tener en cuenta de verdad es que hasta hace 10 años o 20 años había muy pocos actores en los periódicos en las radios y en las televisiones muy pocos emisores que tenían capacidad para hacer llegar un mensaje a 47 millones de personas y ahora hay 47 millones de emisores y por lo tanto digamos el ambiente de la libertad de expresión en determinadas circunstancias pues ha cambiado de forma revolucionaria ha cambiado me dejas que diga una cosa Twitter es profundamente irrespetuoso todo él las cosas que le están diciendo de nosotros ahora mismo en Twitter son profundamente irrespetuosas y que oye hay que acostumbrarse a eso pero yo sí pero una cosa que tiene miles de seguidores ojo que canta que da conciertos y que en sus letras se burla de las víctimas del terrorismo gente que ha sufrido lo indecible que han muerto sus familiares pero es que estamos hablando de gente que todavía está viviendo en carne propia el dolor el dolor sentido gente que ha perdido una pierna porque a sus familiares los mataron de forma inmiserable cruel hombre esa gente tiene que sentirse alarmada y eso es otra cosa eso es distinto a esa gente si hay que protegerla a las víctimas siempre hay que protegerla Fernando pero claro pero si no estoy diciendo lo contrario no vale decir que la libertad de expresión es ilimitada toda la sanción moral del mundo pero una traducción penal es una cosa muy seria la traducción penal es una cosa muy seria con las víctimas el que se sobrepase que lo pague que lo pague porque esa pobre gente depende de cuánto se sobrepase desde luego pues hombre si esto está enalteciendo y loando a una banda criminal ya la contará que la casandra que ha matado a tu familia ha llegado hasta el supremo me parece brutal pero eso es distinto y estamos de acuerdo como distinto que haya homenajes a las que salieran a la calle está bien libertad de expresión no habrá que cercenarlo claro porque no puede ser no se puede consentir o entiendo yo que es que salgan de la cárcel asesinos son cosas de decir no 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 señoras tengo que hacer una pausa lo siento son y 20 vamos a la policía y ya concluimos con el repaso de las portadas no se vayan A continuación les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos esta noche en El Cascabel A continuación les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en Los Kioscos esta noche en El Cascabel Pues tenemos tres minutos para completar el repaso a las portadas El país dice que Putin se declara en posesión de un arsenal invencible Es el titular destacado del país, el presidente ruso Afirma que tiene armas que evitan el escudo antimisiles de Estados Unidos O sea, saca pecho y poderío militar Putin Redes rusas a favor de la ultraderecha en Italia Ahí están ya, hay elecciones en Italia Pues ya están ahí los... La granja de trolls Los fake news de la granja de trolls de Rusia Para provocar la desestabilización en Italia, en este caso Puigdemont renuncia y da el relevo a Jordi Sánchez Otro inelegible El expresidente dirigirá en Bruselas Un órgano de la supuesta República Separatista de Cataluña Y la presión de los jubilados obliga a debatir el alza de las pensiones Titulares del país mañana Hoy ya viernes La razón, Puigdemont claudica y señala al mártir Sánchez Como sustituto para su investidura Da un paso al lado provisional dos meses después de las elecciones Y sitúa como sustituto al encarcelado líder de la Asamblea Nacional Catalana Pretende mantener el control desde Bruselas Y el gobierno le advierte que no podrá vivir del erario público También lleva a portada la razón Rajoy fija como prioridad de la convención del PP la agenda social Los jubilados vuelven a salir a la calle Anuncia un pleno monográfico en el Congreso Para contrarrestar a la oposición en el tema de las pensiones Y el pequeño Gabriel no está en las balsas ni en los pozos Por supuesto de la búsqueda de este niño La vanguardia Puigdemont da un paso atrás y propone a Jordi Sánchez Anuncia un consejo de la República en Bruselas Que se coordine con el gobierno en Barcelona Y el juez se inclina por denegar la salida de prisión del nuevo candidato a presidente O sea que si lo señalan como presidente o lo proponen como candidato Que sepa que no va a salir de la cárcel Hombre, buena noticia para los seguidores del Atlético de Madrid Solo a 5 puntos del Barça Que tiembla el Barça Y del Real El Barça empata 1 a 1 y espera al Atlético a 5 puntos No es mala noticia para el Atlético Hay liga todavía, hombre Hay liga Tienen que empezar a soñar los Atléticos con la posibilidad de arrebatarle la liga al Barça El Parlamento reconoce a Puigdemont y el 1 de octubre Pero no rescata la declaración de independencia Just per Cataluña Y Esquerra muestran sus diferencias en las votaciones sobre la estrategia de la legislatura Y de momento dice La Vanguardia El Mobile, el Congreso de Móviles Ratifica que seguirá en Barcelona hasta el 2023 Yo lo que he escuchado hoy es que va a seguir el año que viene Bueno, bueno, bueno Pero ya el año que viene el 2019 Sí, sí, sí No el 2023 Vamos a ver qué pasa Partido a partido Porque como siga Puigdemont con esta deriva Vamos a ver si efectivamente partido a partido Mobile a mobile Lo del 2023 queda muy lejito La página web de la COPE a esta hora Si ustedes entran van a leer entre otras noticias El Barcelona empata en las palmas Y el Atlético llegará al Camp Nou a 5 puntos La verdad que va a ser un partido Partidazo Extraordinario desde el punto de vista de la aleación Y de la expectación Eso de jugarse 3 puntos de la liga Dos equipos que están a 5 puntos Eso es magnífico Puigdemont da un paso atrás Y pide que Jordi Sánchez sea presidente Y Santa María La vicepresidenta en COPE dice Puigdemont ha tomado esta decisión Por la firmeza del gobierno Y si ustedes leen los periódicos económicos Sepan que El economista.es titula Rajoy apunta a una subida de las pensiones En año electoral Si se sigue creciendo Y se llega a 20 millones de ocupados Se pueden hacer más cosas Y 5 días La retribución a los ejecutivos del IBEX Sube un 10% Hasta 2 millones y medio de mediante Si Antonio Como les hemos contado En el programa de hoy Hace unas horas Puigdemont ha dado un paso al lado Y ha dado como sustituto A Jordi Sánchez Por eso les preguntamos Si debe la justicia Permitir que Jordi Sánchez Sea investido Presidente de la Generalitat Y a esta hora Un 75% Cree que no Que Jordi Sánchez Que la justicia No debe dejar Que Jordi Sánchez Sea investido Frente a un 25% Que cree que sí Muy bien Pues les dejamos ahora Con un avance también De Misioneros por el Mundo El próximo domingo A las 13 horas Aquí en 13 Y después Pantalla grande Que pasen buena noche Adiós Alfonso Hasta otra buena noche Adiós Fernando Adiós Martu Adiós Fernando Adiós Que paséis buena noche Y nosotros nos reencontraremos El lunes a las 10 aquí en 13 Adiós Adiós